El otro día me lo decía mi padre, estoy muy cabreado, estoy muy cabreado por la vida, porque ya se ha acabado. Y claro, ir eso de un tipo que a mí me ha enseñado una vitalidad, unas ganas de vivir siempre. Dices que ya se ha acabado, entonces ya no puedo bailar, ya no puedo, ya me canso si voy, si hago la cama me canso. No es que no pueda hacerla, pero se cansa. Entonces, ¿me canso de hacer la cama? O sea, ¿qué mierdas es esta? Estoy grabando, vale. Sí, sí. Tío, muchas gracias por venir. Me hace mucha ilusión tenerte aquí. Qué bien, qué bien, qué bien. De verdad. Gracias a ti por invitarme. Es una gozada que estés aquí, me ha encantado asbestas. He estado resfriado estos dos o tres días atrás y cuando estoy así un poco más bajo de ánimo, más mustio, recurro muchas veces a Ricky Gervais y a sus series. Yo no sé si tú has visto Extras o Life's Too Short. Life's Too Short, bueno, nunca enteras las dos, Life's Too Short un par de capítulos. Y Extras he visto también un par de capítulos. Claro, cuando estaba pensando en The Office he visto un par de capítulos. Bueno, The Office. Pero no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. No, te lo voy a explicar ahora. Como tú sabes, el humor en esas series funciona con malentendidos, silencios incómodos, risas nerviosas. Sí, sí, sí. El tema es que después de ver eso, de rever Extras y Life's Too Short, he estado viendo entrevistas tuyas. Ah, sí. Para informarme. Sí. Y en algunas aparecían escenas sacadas. Bueno, no, una que ya no sé cuál me vas a decir, pero... Dos. Y te voy a decir dos casos, dos momentos que recuerdo. ¿Cuál es la segunda? A ver, uno de los momentos es una entrevista en la que te dicen, tú eres urbanita, ¿verdad? Y tú dices que sí, y entonces la persona que te está entrevistando dice, no te cae mal nadie. No, no tienes problemas con nadie. No tienes problemas con nadie. Y hay un silencio tuyo, miras a cámara y dices, haces relaciones muy extrañas, haces asociaciones muy extrañas. Exacto, exacto, sí, sí. Y hay otro momento donde... Pero es de la misma entrevista. No, 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 no. Hay otro momento, sí, que he visto varias y en todas encuentro algún momento de eso. Entonces, yo no sé si eres tú. A ver, a ver. Pero es que no, por lo que te estoy contando. Pero en otra, te dice la entrevistadora, déjame que recuerde, te dice, tú no has hecho prácticamente nada de comedia. Y tú le contestas, sí, sí, yo he hecho mucha comedia. Y ella te dice, no, no has hecho apenas comedia. Y entonces dice, bueno, pues nada. Y digo, es que te parece tal cual guionizado por él. Yo me descojonaba. Bien, bien, me alegro que te hayas servido para reír, para sacar unas risas. Sí, además fueron bastante seguidas esas dos. Hace nada, de hecho. Supongo que más en... Claro, con la peli en noviembre o así, del 2022 o diciembre. Sí, dio la casualidad. Bueno, se crearon... Creo que soy un poco especialista en momentos incómodos, pero evidentemente yo no quiero ni pasarlo mal yo, ni que lo pase mal la otra persona. Pero es verdad que tengo facilidad para la... Hacer ver cuando... A lo mejor es una falta de... A lo mejor es mala educación por mi parte, pero odio. Es una cosa que no puedo con ella y me sale de dentro. A lo mejor si lo pienso también me saldría, ¿eh? Pero es que me sale de dentro, es automático cuando alguien dice algo que no es cierto, no tengo ningún problema en decir esto no es cierto. Ningún problema. Es verdad que hay veces, ¿no? Que la... La norma de educación debería... O hay gente que es especialista y sale muy bien de eso y dice, ah, sí, le da la razón. Yo admiro mucho a esa gente porque se quitan unos problemas de la hostia. Además suele caer muy bien esa gente. Yo tengo gente que... Soy consciente que caigo muy bien a cierta gente, pero soy consciente que soy difícil a veces y que caigo mal a cierta gente. He tenido problemas, que intento cada vez que me den más igual porque yo no puedes caer bien a nadie y es mi forma de ser. Y me gusta en cierta manera. Pero esa norma de no buscar el... Yo busco el... Bueno, no es que lo busque. No rehuyo. Exacto. No rehuyo el conflicto porque sí que es cierto y yo tengo aquí ventaja que otra gente que a lo mejor lo puede llegar a pesar mal. Tengo facilidad para no pasarlo mal en el conflicto. No significa que me guste porque odio discutir y odio la violencia, evidentemente, aunque sea verbal. Pero claro, cuando alguien dice algo y sobre todo en una entrevista que no es riguroso, digo, no, es que te estás equivocando. Entonces, claro, es que no es lo normal hoy en día y somos como muy antidis... La discusión bien llevada me parece que siempre es sana e incluso es interesante. Incluso hay gente que le puede arrancar una sonrisa o hay gente que... Pero creo que estamos en un momento de la vida o de la sociedad en el que llevar la contraria... Claro, otra cosa es que estés en tu casa con Twitter, que es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer, lamentablemente. Pero en una conversación decirle a alguien, no, te estás equivocando o no, no opino como tú, de repente la gente le tensa. En este tipo de entrevistas de vamos a llevarnos bien, vamos a... Dime tú lo guapo que soy y yo te diré lo guapo que eres, ¿no? Y claro, la gente se tensa un poco. No, aquí afortunadamente muchas veces pues hay puntos de vista diferentes y los expresamos... Sí, 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 en este podcast. Pero es que ahí ni siquiera realmente era una discusión... Bueno... Era un poco surrealista porque era diciéndote a ti, tú no has hecho nada de humor. Tú diciendo, sí, lo he hecho. Y ella, mirándote muy seria, dice, no, no has hecho apenas una. Sí, sí. Bueno, no has hecho. Y yo, bueno, pues nada, pues no he hecho. O sea, parece ser que no estás bien informada. Pero... Y luego lo otro, era una asociación de ideas muy extraña, ¿no? La otra que me ha dicho. Entonces, bueno, pues eso ya su... Podríamos haber discutido sobre ello, pero no sé si llegamos a discutir. No, es que fue tan obvio, ¿no? Que era una asociación extraña de ideas. Pero aún he visto alguna más donde había alguno de esos momentos que entonces yo ya empecé a decir, algo debe de tener Rodrigo para atraer estos momentos de incomodidad o estos momentos que a mí me recuerdan a Jervais. Pero tú cuando pasan esas cosas, lo pasas mal. Es lo que te digo. Creo que no. Creo que evidentemente siempre habrá algún momento en que lo pase mal. De hecho, en la primera entrevista a la que te refieres hay un momento que sí me pongo nervioso porque me siento un poco agredido. Pero justo en esos dos momentos que has dicho me lo tomé con mucha... No, a mí me lo tomé con humor. Sé en qué momento te sientes agredido. Sí, sí, sí. Cuando te dice que eres pijo, que eres un pijo. Dice que tengo pinta de pijo. Que le agradezco el tengo pinta porque no es categorizar. Eres. Tienes pinta. Bueno, puedes serlo o no serlo. Pero justo en ese momento empiezo. O sea, ahí no, porque yo salgo bien, respondo bien. Pero luego siguió la conversación y sí que durante cinco minutos estuve incómodo. ¿Y por qué crees...? Pero por sentirme agredido, ¿eh? No por tanto el término. ¿Y por qué te sientes agredido? Quiero decir, pero luego lo piensas... O sea, perdón. Es que no me pasa bien. No sé que me siente agredido por eso. Que a lo mejor, a lo mejor un poco sí. Ahora lo investigamos. Pero era más... No, era más el no saber por dónde iba la conversación. Digo, la confusión. No, la entrevista. Digo, ¿hemos venido aquí a meternos caña? Creía que no. Entonces, no sabía cómo iba a ir la cosa. Que podría haber sido otro término o otro asunto, ¿eh? A eso iba. Ahora, en cuanto al término en sí... Bueno, yo creo que es un término... Lo he pensado mucho a raíz de eso. Porque no eres la primera persona que me dice... Oye, tío, he visto esa entrevista. Es una entrevista que ha visto mucha gente. Y creo que es un término, el de pijo. Que es despectivo. Per se. Entonces, claro, yo creo que... Muy pocos pijos, a los que tú y yo consideraríamos pijos... Creo que dirían... Sí, sí, yo soy pijo y a mucha honra. Hay algunos que sí, pero creo que muy pocos. Creo que es un término despectivo. Ya. Y que se usa con mucha alegría. Y yo lo uso, ¿eh? ¿Y qué crees que a alguien le lleva a pensar? Porque yo no te veo... Bueno, es que lo utilizó mal el término. Es que luego dijo... Dice, hombre, arrogancia, soberbia... Puede que sea arrogante. Si le parezco a esa señora arrogante y se ve, me parece bien o me parece mal, no lo sé. Pero que eso es una cosa. Eso no significa ser un pijo. Y claro, creo que la conversación llevó a demostrar que no se refería a lo que... Por lo menos a lo que yo considero un pijo. No sé si es en esa entrevista que hay un momento en el que dices, bueno, yo soy una persona segura de sí misma, dentro de lo sano. Y dices, lo que pasa es que eso pasó un poco desapercibido. Pero dijiste una frase que a mí me interesó mucho que es, porque he tenido dos padres que me han querido mucho. Sí, así es. Sí, sí, es una cosa que he pensado mucho, que creo que lo he pensado con mis colegas. Es un tema muy importante en el crecimiento y en el desarrollo personal de alguien. Evidentemente, no creo que nadie me lo pueda discutir. Otra cosa es que lo tengamos en cuenta o no. Pero vamos, yo lo tengo muy en cuenta, lo tengo muy presente. Yo he sido un niño muy querido, con una infancia muy... Todos los niños tienen un trauma, pero el mío es, comparado con gente que lo pasa mal, el mío es absurdo. Pero, en términos generales, un niño muy, muy, muy querido, con una infancia muy, muy sana y con una infancia muy normal, normal en el sentido de feliz. Espero que sea lo normal. Pero, entonces, eso yo creo que ayuda mucho a tu desarrollo en cuanto a tu seguridad de estar en el mundo. Eso no significa que yo piense que soy un superhéroe, evidentemente, y tengo mis inseguridades como todo el mundo. Pero, en términos generales, hay gente, tío, que me da mucha pena, que está mal en el mundo, que lo pasa mal, que entra en este sitio y es de, a ver, ¿qué quieren de mí? Como que siempre pensando en lo que van a esperar, en eso, en no voy a dar la talla. Pues, oye, luego yo me puedo dar cuenta, hay veces que no doy la talla y hay veces que sí, pero no parto de la base de que no la voy a dar, ¿no? Entonces, esa seguridad me la han dado mis padres, es que es así. Es que tiene todo el sentido. Ahora se ha popularizado esto de hablar del apego inseguro y el apego seguro. Exacto. El apego seguro es cuando tú eres consciente de que tus padres te quieren independientemente de lo que consigas, de lo que no, de si fallas, de si aciertas, y es lógico que eso te dé esa seguridad de la que tú hablas. Sí, sí, sí. O sea, es que en esa entrevista queda como una frase dicha así al aire, pero a mí me me pareció muy significativa. Sí, sí. Sí, sí, total. Bueno, es lo que opino y es verdad que luego eso es lo que te hace la manera de tener tus relaciones con otra gente, ya sea con posibles parejas o con parejas o con amigos, con amistades, claro, eso te marca todo. Y de repente te cruzas con gente y dices, Dios mío, ¿qué te ha pasado en la infancia para que tengas estos problemas? Y de ahí hay la necesidad de terapia, la necesidad de tratarse unos más que otros, unas más que otras. Claro, ¿a ti te ha pasado eso con parejas? Que tienes una pareja y te das cuenta por el tipo de apego y de relación, siendo tú un tío tan seguro y tan tranquilo a ese respecto y como otras personas demandan más y es quizá por carencias que tú no has tenido, como dices, ¿no? De una infancia, de unos padres. Sí, 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 con parejas y con amistades también. Bueno, y con conocidos y conocidas. Sí, claro, claro. Esto de que ves y detectas y luego si encima tienes una relación más íntima y más personal y conoces esa... o conoces, o te cuentan, o conoces... te permiten entrar en su infancia, en su pasado, te das cuenta que, claro, que ha habido momentos ahí o educaciones o cariños o amores un poco, no sé cómo decirlo, no defectuosos, sino con carencias. Y eso te resulta fácil entenderlo a ti cuando... Sí. Bueno, cada vez... No. Yo creo que cada vez más, pero evidentemente hay veces que no, que estás cegado, pero sí, sí, yo me considero que sí que lo veo, que tengo cierta facilidad para verlo. Pero... Sí, pero bueno, siempre te puedes equivocar y siempre puedes tardar un tiempo en verlo, claro. Es interesante que digas esto respecto a tu crianza y a tus padres, porque otra cosa que te he escuchado en multitud de ocasiones decir es que eres hijo de padres separados. Y eso como... Bueno, claro, eso podría haber sido un gran trauma, pero claro, es que te voy a contar ahora mi trauma. Vale, vale. Yo soy hijo de padres separados que nunca se casaron, tuvieron un amor como... un amor, una relación muy libre en esos momentos en los que había cierta libertad. Yo creo que mi padre quería la libertad que podemos entender todos de ese hombre de esos años, ¿no? Creo que no hace falta ponerlo en palabras, que se puede entender, ¿no? Yo amor libre, yo no quiero compromiso, etc. Y mi madre era una mujer que, con perdón, se la sudaba. O sea, que dice, bueno, lo que tú quieras, pero yo también soy libre. Son dos hippies, ¿no? Sin serlo, tenían actitud. Pero no eran hippies, ¿eh? Pero sin serlo, tenían esa actitud. Y mi madre lo que quería era un hijo, y lo voy a tener contigo o con otro, me da igual, pero yo lo que quiero es un hijo, y el hombre, para tener un hijo, pues hacerlo conmigo, ¿sabes? Y mi madre, madre coraje en el sentido de yo lo hago todo y lo hago muy bien, y mi padre, pues lo hace todo muy bien, yo me voy a... te voy a ayudar en lo que necesites, pero yo, o sea, un padre muy poco intervencionista y una madre muy intervencionista, ¿no? Pero los dos con mucho amor, ¿vale? Y entonces, mi trauma viene de que me ocultaron durante muchos años que estaban separados. Por amor, ¿no? Es de... ¿me explico? Pero ¿cómo te ocultan? Bueno, yo de niño creo que mis padres están juntos. ¿Pero viven juntos? No, pero mi padre se iba cuando yo me dormía. ¡Ah! Mi padre me recogía del colegio... O sea, te hicieron... te hacían un goodbye learning, te adaptaban la vida. O sea... Exacto. Vale. Entonces, imagínate el trauma. Ellos, con toda la buena intención del mundo, dicen, no le vamos a decir a nuestro... O sea, no me decían, estamos juntos, no se daban besos. O sea, no era un goodbye learning. Pero mi padre me recogía del colegio, me llevaba a casa, jugaba conmigo, estaba conmigo, yo me acostaba y mi padre se iba. Pero yo, mi último recuerdo de infancia, de pequeño, es dormirme y mi padre está ahí. Luego me levanto y no está, pero yo qué sé, se ha podido trabajar. O sea, no me mentían, pero no me decían la verdad. O sea, ¿sabes? Sí. Entonces yo de repente, claro, no sé si con siete años o con ocho, ya uno ya empieza a saber y dice, pero bueno, no, no, es que aquí hay algo que no me encanta. Y mi madre, con toda tranquilidad del mundo, no, es que tu padre no vive aquí, es que no estamos juntos. Entonces, claro, yo me convierto, y este es mi trauma, y me parece muy bonito estar aquí como si fuese una terapia de shock. Yo soy muy desconfiado. Yo siempre creo que por mucho que me quieran, me pueden estar mintiendo. O sea, siempre está la posibilidad de que me estén ocultando algo, porque las personas que más me han querido han sido capaces de mentirme, ¿sabes? Ostras, pero eso no te afecta en las relaciones. No, claro, yo soy una persona desconfiada. Pues ya la cosa cambia. Ah, no, no, claro, claro. Sí, sí. Porque eso es más propio de un apego inseguro, ese miedo al abandono. Sí, es raro porque como me lo dijeron de una manera, yo también era un niño muy bueno, yo lo entendí. Otra cosa es que yo años después, con terapia y mirándome a mí mismo, digo, claro, a mí me pasa esto, que yo, no es que yo sea un desconfiado nato, de hecho, creo en la gente, pienso en la gente, pero siempre está en mi cerebro la posibilidad de, ¿sabes? No es que lo crea 100%, ¿eh? Es que la posibilidad existe. Bueno, hay gente que yo creo que no la, que no la, ni la contempla, hay gente que se da unas hostias de repente de, pero ¿por qué no es posible? O sea, ¿qué envidia me da esa gente? Bueno, por un lado sí, y porque, oye, porque no ven esa posibilidad, pero por otro, yo hostias no me doy, ¿sabes? Yo siempre digo, ¿sabes? De mi novia me puede estar engañando, y no pasa nada, pero puede. Sí. Y es como una forma de prepararme por si me engañas. Vale, pero cuando tú estás haciendo eso no te está doliendo, no estás sufriendo, claro. No, no, no. Ahí es donde, porque yo puedo ser como tú, pero yo sufro. Cuando yo digo, mi novia puede estar engañándome, yo sufro. No es, yo estoy tomando unas cañas con mis amigos y... Como tenía yo un colega que le hacía una broma de tu novia, ahora está con no sé quién, y él siempre me decía, mientras yo no me entere... Claro. Es que yo también puedo decir un poco lo mismo. Por eso, por eso, tú no es como ese colega mío. Pero yo no voy, ah, me da igual, o sea, a mí no me da igual. Yo, en la posibilidad no sufro. Ahora, si luego mi pareja me engaña, evidentemente sufro, como tengo como es normal. Bueno, sí, ya no sé si es normal, pero bueno, a mí si me engañan sufro. Pero, mientras pienso que me pueden engañar, lo prefiero porque me voy preparando para ese posible engaño. O sea, que sí te sirve de paracaídas. Eso es. Amigo. Eso es. Claro, es que si sufres en el proceso no te sirve de una mierda, o sea, es malo, es malo. Pero en tu caso no está mal. Yo no sufro, yo no sufro ahí. No está mal. Yo es como querer ser más listo. O sea, porque este es otro dato que a lo mejor no te he dicho y se ha quedado un poco coja la teoría. A mí lo que más me jodió es lo tonto que... No que no me quisiera. Yo entendí que lo hacían por amor. No es... Sí, claro, claro. Ahí debe ser lo del apego seguro-inseguro. Por eso no me fui al inseguro. Porque yo sabía, entendí perfectamente que lo hacían por amor. Ahora lo que me jodió es que me tomaran por tonto. ¿Sabes? Es de yo he sido tonto. Pero si tenías ocho años. Claro, 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 claro. Pero a mí lo que me jode de que me engañen es que me tomen por tonto. Entonces, para yo mismo... Es absurdo una trampa que te pones a ti mismo. Para yo no creerme tan tonto, digo, me pueden estar engañando. O sea, a mí esta entrevista a lo mejor es mentira, ¿no? Pero ya como ya lo sé, si en algún momento descubro que es mentira, digo, bueno, se me había ocurrido. Podría ser. No soy tan tonto, ¿sabes? Que es mentira, que es una cámara oculta. Sí, por ejemplo, yo que sé. Inocente, inocente para las navidades. Exacto, por ejemplo. De este año. Por ejemplo. Y crees que... Es una defensa. Y crees que habría sido mejor que te hubiesen dicho lo que hay desde el principio. Evidentemente todo el paripé era un paripé por amor. Sí. No, no, creo que lo hicieron muy bien. Creo que lo hicieron muy bien. Se puede hacer de otra manera. No digo que sea la mejor o la única, mejor dicho. La única no es. Pero no, no, no creo, no estoy, no me lamento de tenéis que haberlo hecho de otra manera. Y esto fue, te contamos esto porque yo ya voy a empezar a venir ya con más. No, no, yo creo que fue cuando yo pregunté. Fue como, bueno, cuando pregunte se lo dices, pero mientras no lo digas. Pero se mantuvo la rutina de papá viene todo el día y se va. Sí, yo creo que sí. Ya hubo un momento que sí se pelearon y que ya no... Y que ya no... Pero yo ya sabía que no estaban juntos. Fíjate, tu madre que era fotógrafa y también decías, bueno, tenía una... No era una hippie, pero tenía esa actitud hippie. Me recuerda a Benedicta Sánchez. ¿Te acuerdas de Benedicta Sánchez? Entonces es la protagonista de... ¿De lo que arde? Eso es. Ah, vale, vale, vale. Actriz 80 y no sé cuántos... No acordaba que se apellidaba a Benedicta Sánchez. Sí, es que yo estuve con ella también precisamente para el podcast y era... Y había sido fotógrafa y también tenía esa concepción... Y es verdad que escuché una vez su... Y la de hostia, esta tía, ha sido de todo, sí. Sí, tenía... Y había viajado por todo el mundo. Una señora fascinante. Porque luego la ves y es un poco como el personaje de lo que arde. Es una señora de la aldea. Una vida fascinante y que me ha recordado esos dos detalles que has dado de tu madre a la... Entiendo lo que quieres decir. Son estos detalles puntuales. Sí, sí, sí. Pero... ¿Y alguna vez te has llevado uno de esos golpes para los que te preparabas y has podido comprobar que efectivamente funciona? Que te funciona. Puede que no funcione. Puede que no funcione. Claro, es que... No. Creo que no. Creo que no funciona, eh. Me ha llevado golpes, por supuesto, pero creo que no funciona. Además, la vida yo creo que siempre te sorprende. Y seguro. Y seguro que luego... No soy tan paranoico. Seguro que hay mil movidas que no se me ocurren. Y justamente esas son las que ocurren. O sea, las que piensas... No, mi novia me está... Puede que mi novia me esté engañando y luego no te está engañando. Y luego cuando crees que no te está engañando es cuando te puede engañar, ¿no? Yo creo. Y esa actitud, ¿cómo crees tú que influye a tu cine? Esa personalidad que tienes. Bueno, ese aspecto de la personalidad... Es verdad que yo le doy muchas vueltas a los guiones, con Isabel, evidentemente, con trabajo más. Ya estoy trabajando también con otro guionista, muy amigo. Pero creo que siempre estoy pensando en todo tipo de posibilidades que pueden hacer los personajes. O sea, si un personaje hace algo, digo, ah, pero lo puede estar haciendo por otra cosa. O sea, tengo bastante facilidad para crear mentes o actitudes, mejor dicho, de personajes un poco retorcidas, un poco desconfiadas. ¿Por qué está haciendo eso este personaje? O sea, sí que me lo pregunto todo el rato. Y creo que eso ayuda mucho al desarrollo de la historia. Y luego también te... En una de las entrevistas que vi hablabas de madre y de que no había funcionado bien, pero que lo llevabas bien. Sí. También puede tener que ver eso, que estás preparado, ¿no? Que tienes la espalda para aguantar los palos. Y en todas estas galas de premios y ceremonias donde a veces te dan y a veces no te dan, yo estoy pensando todo el rato, no te van a dar, no te van a dar, no te van a dar, porque si te lo dan es una alegría. Y si no te lo dan, ya lo sabías, ¿sabes? Y a la hora de valorar lo que haces, ¿cómo te diría yo? Es que la pregunta es si eres objetivo, pero tampoco me entiendes a lo que me refiero. Si tienes la frialdad de decir, pues esto está de puta madre. Es una pregunta muy complicada porque una cosa es que esté de puta madre y otra cosa es que a ti te guste muchísimo. Yo hay cosas que me gustan mucho de mis pelis y luego otras que no me gustan nada. Y creo que todo eso es subjetivo. O sea, es que hablar de una película es una gran discusión porque hay películas, las películas, una película que a ti no te ha gustado nada, puede venir un espectador y decirte, vamos, que me ha pasado. Coges un taxi y te dice, bueno, esa película es buenísima. Entonces a mí me parece horrible. Pero claro, que tú sabes más, o sea, ¿por qué tu opinión tiene que valer más que la de él? Si a él le ha hecho vibrar, si él se ha reído, si... O sea, que la pregunta es muy complicada. Soy objetivo. No, lo que quiero decir es si eres buen juez de tu obra. Buen juez de tu obra en el sentido de que puedes ver una película tuya y decir, pues está bien, para mí está de puta madre. Y ver otra y decir, uf, aquí no estuve fino. Bueno, yo te diría que sí, que lo soy, pero ya te digo, no me atrevo a categorizarlo porque siempre está desde mi filtro subjetivo, lógicamente. Pero creo que soy buen juez, sí, sí, sí. Pero bueno, luego digo, hay cosas que no me gustan. De repente le digo a alguien, pues, esta peli, en esta escena, por ejemplo, está un poco flojo esto. Y te dicen, pero ¿qué dices? Está de puta madre. Bueno, sí, porque ellos a lo mejor lo juzgan de una manera un poquito más superficial, sin el rigor o sin la obsesión, también puede ser, rigor o obsesión, de quien lo ha hecho. Pero luego yo soy capaz de decir, esta escena está de puta madre y me flipa. Pero luego el cine es muy curioso porque una cosa que piensas que está de puta madre, pasan cinco años y de repente dices, hostia, no está tan de puta madre como tú creías. Es que el juicio va cambiando a lo largo de los años. Y eso es muy interesante. ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto Stockholm? Por ejemplo, pues, entera, te podría decir 2014, o sea que hace muchos años. Pero el año pasado vi, porque di una charla en una escuela y dije, voy a, no sé de qué hablaba de los personajes, supongo. Y dije, vamos a poner un trozo de Stockholm. Y vi como 20 minutos con ellos en presente y flipé bastante. Flipé bastante. ¿Por qué? Pues, bueno, uno, el más cinematográfico que veía cosas que no estaban nada bien y que, oye, que nos perdono, lo veo lógico, lo veo bien, no pasa nada, todos aprendemos. También hay películas que se quedan más antiguas que otras porque el tiempo pasa, la manera de entender o de visionar van cambiando, aunque sea de muy poco a poco van cambiando. O sea, una interpretación que antes era muy buena, una interpretación de un actor o una actriz, 10 años después de repente está pasadísimo ese actor o esa actriz. Y no pasa nada, en ese momento era buena, oye, y lo hicimos muy bien, pero de repente 10 años después se queda un poco, no sé si lo habías pensado esto. No, me parece raro. Me parece raro, o sea, puedo entender que el grueso de una película, con el paso del tiempo, o que el tema que trata, la visión que tenemos hoy, haya cambiado. Por ejemplo, yo creo que es más violenta, Stockholm, tú dices Stockholm, pues yo estoy diciendo Stockholm y digo, a ver si va a ser yo. Yo nunca he sabido decirlo, o sea que... Vale, creo que es una película que resulta mucho más violenta, sobre todo el primer tramo, verla hoy, que verla en aquel entonces. Claro, no, no, eso iba. Muchísimo más violenta. Uno era, lo que te decía, cosas más cinematográficas, pero dos, y es lo que iba, diciendo, Dios mío, esta película hoy no se puede hacer. La misma película hoy no se puede hacer. Te acribillan, y seguramente con razón, pero vamos, no se puede hacer. ¿Tú crees que se puede acribillar a alguien con razón por hacer una película? Muy buena pregunta. Se puede. Se puede acribillar a alguien con razón por hacer una película por la calidad, pero por lo que se muestra en la película yo no lo entiendo eso. Yo no termino de entenderlo. Esta película es machista, esta película es... Yo no tengo una opinión, pero si hubiese una película que hace apología del fascismo... ¡Hombre! Ah, bueno. Solo con el fascismo, entonces. Pero es que no sé qué película hace apología del asesinato. Y hay muchas películas de asesinos. Hay películas de asesinos que tampoco humanizan al asesino, pero tampoco me parece que estén haciendo apología. No, claro. Aparte que tampoco me parece que nadie... Como hablé aquí con un neurocientífico, con Pablo Barrecheguro, sobre los videojuegos, la sexualización en los videojuegos, el machismo en los videojuegos, si los videojuegos se hacen machistas. Y Pablo me decía, no. Si eres un machista, si vienes de casa y tu padre es un salvaje o tienes una familia X, el videojuego te puede reforzar. Pero si tú vienes de una familia en la que estás bien criado y bien educado, no ves un videojuego machista y dices, hostia, pues tienen razón en el GTA. Voy a salir ahí fuera a menospreciar. Bueno, yo tenía cosas que decir, evidentemente. No, dílas. Seguramente él sabe más que yo y tú también, porque yo veo videojuegos. Pero yo de repente veo anuncios en internet que, claro, que son totalmente... bueno, que son machistas. Entonces, claro, pues tiene toda razón. Si no lo eres, pues poco pueden hacer. Pero, coño, es que hay mucha gente que está en ese... bueno, todos somos machistas, de hecho. Pero anuncios, dices. Sí, pero igual que... bueno, anuncios de... bueno, no, eran un anuncio de un videojuego, pero cutrísimo, de estos videojuegos de... de que salen en YouTube, que de repente es sencillísimo, no un videojuego de estos curraos, sino un juego, más bien. Y de repente salen chicas como sexualizadísimas y un gato por ahí que... Bueno, no sé si... Lo del gato, un gato que va saltando por ahí. Bueno, pues eso. Mujeres sexualizadas, así de sencillo. Y el hombre no lo está, por ejemplo, en eso que te estoy diciendo. Que como es un anuncio, no le haces ni caso, pero que es mejor erradicar ese tipo de imágenes y de relaciones, por supuestísimo. Sí, entonces que no te vas a hacer machista, o más machista, porque insisto, todos lo somos, lamentablemente. Que no te vas a hacer más machista, sí, pero coño, hay que empezar a educar y a intentar quitar ciertos contenidos o ciertas formas. Otra cosa es los videojuegos son machistas, claro, esa generalización me parece absurda. No lo sé, algunos más, otros menos, unos no, otros sí. Película, yo no he visto Raza, de Fernando Franco, de Francisco Franco, pero entiendo que algo de apología e ideología debe tener. Entonces, como película, interesantísima. No sé si es mejor que exista o que no exista. A lo mejor es mejor que exista porque, oye, puede ser un documento interesante. Pero, y claro, la censura es horrible, pero claro, de repente todos nos llevamos las manos a la cabeza con el fascismo. Y tú, coño, pues, si igual que podemos o que debemos decir esto es apología de tal, porque no lo va a ser de otra cosa. Entonces, me he perdido, estábamos hablando antes de esto de... Ah, lo de acribillar, has dicho... Sí, que el director de cine, claro, es que los videojuegos a mí se me escapan, pero entonces el director de cine tiene un deber moral. Yo creo que tiene una responsabilidad social. Responsabilidad social me gusta más que deber moral, pero la tiene. Pero bueno, una película tiene que... O sea, censurar me parece que siempre es el mal camino. Es que fíjate... Por supuesto. Perdona, pero, por ejemplo, El Padrino es una película de la que estaban muy orgullosos los gángsters y los mafiosos de aquella época. Y de hecho, muchos de ellos, incluso yo creo que esto se cuenta mucho en la biografía de John Gotti, empiezan a adaptar su comportamiento a lo que ven en las películas, en estas películas. Entonces, uno podría entender que glamuriza esa vida y que la... ¿Cómo decirte? La idolatra. Hace una especie de apología de la vida mafiosa. Entendiendo que los propios mafiosos están orgullosos de esa película. Sí, sí, total. Pues imagínate que no... En ese caso a mí no me parece... Porque eso ya cada uno, como se tome la propia película, esa película no está diciendo expresamente eso. Es un poco lo que decía el tipo este de los videojuegos. Es decir, ya que un gángster diga, oye, como mola, voy a hacer lo mismo, ya es una pedrada suya, yo creo. No por eso hay que dejar de hacer cine ni dejar de contar un tipo de historias de una determinada manera. Pero, o sea, me ha gustado lo que has dicho y se puede acribillar. Creo que nunca hay que acribillar. O sea, por el propio hecho de hacer una película es verdad que nunca hay que acribillar. Claro, yo lo que he dicho es que me acribillarían o que acribillarían la película y lo mantengo. Creo que lo harían. Y lo que pasa es que he dicho, y con razón. Y tú has dicho, bueno, lo de con razón, entonces te doy la razón. Entonces voy a quitar eso. No sé si con razón o sin razón. O sea, con razón me refería a que vivimos en unos tiempos en los que pasaría eso. O sea, seguro que pasaría eso. Otra cosa es que creo que no se debe acribillar. Ahora, que la crítica, cuando digo crítica lo digo en el sentido amplio de la palabra, para bien y para mal, podría decir y destapar esta película refleja unos comportamientos machistas, o sexistas, o violentos, si quieres. Entonces, no me parece mal que lo digan. Ahora, condenar una película me parece absurdo y me parece horrible por unos ciertos comportamientos, si es verdad. Claro, es que ahora estabas diciendo esto y estaba pensándome el caso de Asbestas, que yo he defendido la película y te he defendido a ti. Ah, sí. Cuando hablan de ciertas susceptibilidades que levantó entre los gallegos. Pero es que esa película se basa en unos personajes reales gallegos que eran así. Sí. Pero eso no significa que yo, que soy gallego, sea como ellos. Igual que si ves fariña no significa que yo ahora mismo lleve cocaína en el bolsillo, que yo sea narco. Con esto te quiero decir que yo, en tanto, claro, a lo mejor soy yo y hay que tener cuidado, pero es que yo cuando me siento en el cine, sé que lo que voy a ver es una ficción. No entiendo que la película legitime nada ni tenga la capacidad, al menos para mí, de censurar nada. Sí, sí, total, total. Si es que, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Me han sorprendido, por un lado, esos comentarios y me han apenado, por supuesto. Tampoco hay que hacer caso demasiado porque si no te apenarías por todo. Pero es verdad que, oye, es desagradable siempre que alguien no entienda algo y se ofenda con una obra tuya. Pero por cómo está el mundo, estaba diciendo que me ha sorprendido, pero digo, por cómo está el mundo, no me ha parecido tan extraño. Ahora, opinión igual que tú, yo creo que la gente, que esta gente que se ha sentido un poco agredida o insultada, no sé, echan de menos, que me ha pasado tontería, pero por entender, echan de menos otros personajes de esa aldea gallegos que, igual que hay mucho defecto, que haya virtuosos hacia el otro lado. Y es verdad que no los hay. Tantos. Si te pones a buscar, los hay, porque hay un cabrero que termina muriendo en el monte, un señor mayor, no sé si le recuerdas la película, el que tiene una conversación con él en el monte, con el protagonista francés. Es un cabrero, un tío que tiene cabras. Me sabe fatal que me tengas que explicar lo que es un cabrero. No, pero me sabe fatal no acordarme. Sé que está el que es amigo de los franceses. Claro, ¿qué pasa? Que ese tío no hablaba en gallego. Me acuerdo que una crítica era, ah, y justo el que es amigo habla en castellano normativo, que no es verdad del todo, pero sí que es verdad que no habla en gallego cerrado. Hostia, no hile tan fino yo. Claro, bueno, normal, o sea, no hay que hilar tan fino, pero claro, nosotros hemos cogido actores del Bierzo, entonces claro, en el Bierzo unos hablan más gallego que otros, eso es así, de repente te encuentras a un leonés que, oye, que no habla gallego, y este actor, que era el mejor actor para ese posible papel, pues entonces de repente dice algún término en gallego, pero es verdad que no lo dominaba. Bueno, entonces, claro, dicen, no, es que en la aldea todos son, claro, evidentemente los dos malos, por así decirlo, pues sí, claro, son dos hablando mal y pronto, que luego ya, supongo, no sé si lo hablaremos o no, pero ya lo hemos hablado mucho en otras entrevistas que tienen sus motivos y tal, pero bueno, son dos cabronazos, evidentemente, pero luego todos los demás del ambiente de la taberna, pues hay algo como muy, aunque no se hace ningún desarrollo de personajes, no se puede saber que esos tipos que acompañan las partidas son unos hijos de puta violentos, o si son unas personas maravillosas. No, pero sí quedan como que miran para otro lado. Sí, sí, sí. El problema, o sea, si yo me pongo en la cabeza de la gente susceptible, digo, vale, es que en la película es verdad que el 90% de los gallegos que aparecen son unos cabrones o son los que hacen la vista gorda y se desentienden. El 90% es que luego hay gente en el mercado que son, o sea, es que eso del 90% también es una exageración, pero bueno, luego está el tabernero, que sí, que me habla de otro lado, pero se le ve un tipo afable, pero bueno, es como si ves Taxi Driver y dices, pues Nueva York es el infierno. Entonces, claro, seguramente hay alguien en Nueva York que te puede decir, pues sí, efectivamente, es el infierno, y otra persona en Nueva York que te dice, bueno, a ver, señores, yo vivo en Nueva York y me parece el mejor sitio del mundo. Entonces, claro, es absurdo que te estén contando un microcosmos, aparte que es una ficción, y aparte esta ficción encima, como tú bien has dicho, está reforzada por haber sido un hecho real. Claro. O sea, hay algo que es querer buscar un poco la ofensa. O sea, yo no estoy para nada de acuerdo, pero ya te digo, me apena un poco porque no era para nada la intención. No, pero precisamente a mí me parece vital más que el que sea una ficción el que esté basada en un hecho real y que alguien que se informe un poco o que vea Santo Haya, que es el documental que yo vi hace mucho tiempo, que luego, en cuanto me enteré de tu película, dije, amigo, ya lo relacioné enseguida y me despertó muchísimo interés porque el documental es brutal. Yo me lo encontré ahí un día perdido en Prime, me parece, no tenía ni idea de la historia, vi el argumento y dije, hostia, si me lo voy a ver, si esto fue aquí, además. Y tremendo. Y al final, bueno, pues si uno ve eso, no encuentra mucha distancia entre lo que se encuentra en Asbestas y el caso real tal y como se narró en su momento. Entonces, yo disfruté muchísimo de la película. Me alegro. Zahera está espectacular, Anido está increíble, Menochet, es Menochet. Sin la T. O sea, se escribe con T pero no se pronuncia. Que tiene un parecido más que relativo con Hobbit. Con Hobbit que Uchkerian, sí, sí. Podría ser perfectamente. Yo estaba viendo la película y estaba todo el tiempo pensando en Hobbit, que antidisturbios a mí me voló a la cabeza, también me encantó. Esa también hubo quejas, ¿no? Imagino. Sí. Si haces quejas, si hay quejas es que estás haciendo las cosas bien. Eso sí. Claro. En antidisturbios, las quejas, ¿cuáles fueron? Bueno, que todos son una panda de drogadictos y violentos y... Sí, eso. Sobre todo drogadictos y violentos, cuando no es verdad. Pero bueno, en sus vidas privadas. Tú, cuando lo vas a rodar, cuando vas a hacer antidisturbios, igual te pilla un poco más con el pie cambiado Asbestas, pero cuando haces antidisturbios, sabes que luego, bueno, pues va a haber cositas. Sí, sí. Estábamos esperando un poco a ver la reacción. Pero también porque sabes en el mundo en el que vives. Es, sinceramente, creo que es una serie donde hay seis protagonistas masculinos antidisturbios y una femenina, que vamos a dejar ahora a un lado. Pero esos seis me parece que es un retrato bastante humano el que hacemos, la verdad. Y que son tipos con su corazón, con sus malas decisiones y sus buenas decisiones, con sus afectos y sus desafectos, sus momentos de violencia. Y luego lo que tú dices también es que es una ficción. Si a esos mismos personajes les ponemos en una misión pacífica, pues oye, el espectador se va a aburrir. Habrá que construir algo que hagan mal, porque si no, el espectador se aburre. Pero creo que es un retrato bastante humano de seis funcionarios de la seguridad del Estado. Pero eso, sabíamos que algo podría llegar a escocer. También ha habido muchos policías que nos han dicho que les ha encantado la serie y que les parece que hay gente así en el cuerpo, ¿cómo no? Yo tengo un amigo antidisturbios y le estuve detrás... ¿Qué va a pasar ahora, te imaginas? Yo tengo amigo antidisturbios y aquí está con nosotros. No, pero estuve detrás de él semanas diciéndole, ¿qué te parece, qué te parece, qué te parece? No la había visto. ¿No había curiosidad? Claro, yo decía, ¿cómo no la has visto ya? Y al final yo creo que no llegué a preguntarle... Yo creo que ya la habrá visto, pero no llegué a preguntarle a tiempo y me quedé con la duda. Pero ha habido antidisturbios que han dicho, a mí me mola, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, a mí me consta. Yo lo que me pasó con Asbestas es que no recuerdo muchas películas en las que lo haya pasado tan mal. O sea, yo no sé... Y es una película en la que no... Para quien no la haya visto, lo que ves en pantalla, superficialmente, no justifica que lo pases tan mal. No lo pasas tan... Es mucho más profundo. Ya, ya, ya. No sé exactamente... Bueno, es algo puramente psicológico, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con asistir al bullying inmisericorde que le hacen al francés o al holandés. ¿Es francés o holandés? En la película francés, en la realidad holandés. Exacto. Pues es como lo intangible del cine. No te sabría decir por qué. No te sabría decir cómo lo hemos hecho. Y es maravilloso que ocurra porque sí, sí. Es una descripción que has hecho que me... Vamos, que me halaga y nos halaga, supongo. Pero claro, yo... Uno como convive tanto tiempo con el guión, se lo conoce a memoria, convive tanto tiempo con la película, se la conoce a memoria, convive tanto tiempo con el montaje... A mí me deja de afectar, ¿entendés? Yo ya soy insensible a cualquier insulto o cualquier travesura o gamberrada o acto violento que les hagan estos dos hermanos a nuestro pobre protagonista. O sea, y me da pena. Pero claro, de repente ves a los espectadores que lo ven solo una vez, lógicamente, que es lo que tienen que verla. Bueno, ya ha terminado todo y ya todo puesto perfectito y de repente dicen, tío, es que lo pasaba mal cuando le están vacilando con la tapa de gato, lo paso mal. Y yo, pues qué bien, qué bien, ese era el objetivo. Es que eso es lo que te iba a preguntar. Tú sabes... Evidentemente tienes una idea, pero sabes a ciencia cierta lo que vas a provocar en el espectador. O sea, tú sabes lo mal que lo voy a pasar yo con ese primer tramo. Bueno, perdón, hay veces que sí, hay veces que intuyes, crees, y con matices te equivocas más hacia un lado hacia otro, porque hay veces que crees que algo va a ser terrorífico y violentísimo y luego no lo consigues. O sea, que eso pasa mucho. Y hay veces que aciertas y hay veces que es diametralmente opuesto, que eso es cuando dices, hostia, por ejemplo, la escena de la tapa de gato... Nosotros llamamos la escena de la tapa de gato cuando le dicen, eso que te estás comiendo es gato. ¿Te acuerdas? Sí, en la taberna. A mí eso me hacía más gracia que otra cosa. Y mucha gente me ha dicho, qué mal lo he pasado. Pero a mí me hacía gracia porque me quedé con la ocurrencia, o porque a lo mejor... Pero tú creías que iba a hacer gracia. Ese es el tema. Una risa incómoda, pero más gracia que mal rollo, sí. Pero es que ahí ya estamos demasiado afectados. Cuando llega esa escena, a lo mejor si la pones al inicio, pues le vemos cierta comicidad, aunque sea incómoda. Pero ya el personaje de Zahe era calado demasiado hondo como para que nada te haga gracia. Pues puede ser. Eso es lo que un director creo que lo tiene muy complicado porque ha convivido tanto con él y también ha podido cambiar escenas de... Entonces la escena termina siendo nada. Termina siendo esa escena, pero ya no es un relato independiente que te puede emocionar. Pocas veces... Bueno, luego hay cosas que me pueden llegar a emocionar de la peli todavía, que eso es grandioso, ¿no? Cuando de repente ves tu peli por vigésimo cuarta vez y te sigues emocionando, hostia, eso es un regalazo. Que no sabes cómo se ha conseguido, pero a veces pasa. Pero, por ejemplo, la escena de ellos dos de noche que van en el coche y que ellos le paran y que se ponen cada uno. Esa yo sí intuía, pero claro, siempre estás rezando y diciendo, ojalá ocurra esto, pero sí intuía que era terrorífica. Lo es. Y es gracias a Luis Starr, realmente. En la que peor lo pasé, pero me da un poco de pudor hablar tanto de Asbestas porque habrá algún espectador u oyente de este podcast que no la haya visto. Yo voy a explicar un poco el argumento en la introducción y espero que además esto anime a la gente que no la haya visto a verla y luego retomen y lo entiendan. Pero para mí la escena es el diálogo entre Denise y Luis con Diego sentado en un taburete de fondo. Que eso es como una pequeña obra de teatro, ¿no? Están ahí como 20 minutos o no sé cuánto. Diez, diez, diez. Pero eso es larguísimo. No, tío. Y es ese nudo en el estómago, es esa incomodidad profunda de la que yo te hablo. Y además se produce un juego muy interesante en el que a veces parece que Luis está cediendo y va a decir, bueno, mira, va a haber un momento de tregua, pero de pronto hace brrrr. Que eso, claro, que Luis tiene mucha facilidad también para joderte la cabeza. Y de pronto hace brrrr. Y la cosa se intensifica todavía más. Sí, a mí me gusta mucho esa escena que de repente el que pierde los papeles es el francés que se pone a gritar. Y el otro dice, no me grites. O sea, el otro está como tranquilísimo, como si hubiera decidido ya lo que me va a pasar. De yo ya he hecho lo que tengo que hacer. Tú harás lo que tienes que hacer, yo haré lo que tengo que hacer y no voy a hablar contigo más en mi puta vida, le dice. Y el otro está, es el motor de acción, es el que le invita, el que quiere hablar, el que quiere arreglar, pero le dice, tío, se te tiene que meter en la cabeza que yo no puedo hacer esto. Se te tiene que meter en la cabeza que me has jodido la vida. O sea, ¿cómo no te entra en la cabeza? Y al otro, como no le entra en la cabeza, termina gritando y perdiendo los papeles, el que no los pierde nunca. Que eso a mí me gusta mucho de la escena. Pero ahí estamos perdiendo los papeles los demás también. Sí, sí, claro, claro. O sea, somos él. Sí, sí. Y esa escena toda... Bueno, estoy un poco de desacuerdo. Eres él, pero de repente muchos espectadores me han dicho que es la primera vez que entiendes a Sean. A mí hay gente incluso, que eso me parece una exageración y no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero claro, es lo bonito de ser espectador. La razón la tiene el espectador. Y hay espectador que me ha dicho, qué mal me ha caído el francés. Es que tiene razón. Es que Luis Tadera tiene razón. Y yo, bueno, tiene razón. Claro, pero eso es... Y de todas formas, quien dice eso lo dice desde un punto de vista racional, que no emocional. Es porque es cuando Luis expone el grueso de cuál es mi problema contigo. Sí, sí. Pero yo hablo cuando digo que estallas con el francés es más emocional. Por lo que está pasando es como que te dan ganas de estallar a ti y romper la tensión a gritos. Sí, sí, sí. Y en toda esta escena está Diego Anido callado. Sí. Eso me encanta también. ¡Ostras! Pero ¿y tú cómo diriges esta escena? O sea, ¿les dejas hacer o estás ahí? A mí Javi me ha dicho que eres un gran director de actores. Eso es lo que me ha dicho Javi porque quiere volver a trabajar contigo y entonces más le vale. Y de hecho te ha dicho que lo digas aquí. No, pero es muy listo. Me lo ha dejado caer. No, bueno, no sé cómo dirijo actores. Yo siempre digo que intento ayudarles. Intento entender y saber qué necesitan porque uno necesita más esto, otro necesita más esto. Uno necesita que le dejes solo o sola. Otro necesita que estés muy encima. Otro necesita que le des mucho refuerzo positivo. Claro, lo haces muy bien, lo haces muy bien. Otros le da igual que se lo digas. Otros son desconfiados como yo y si le dices, le estás haciendo bien, dicen, un momento, me estás mintiendo para darme refuerzo positivo. Entonces hay que intentar entender, y es complicado, lo que cada uno necesita. O sea, y luego, evidentemente, que la escena salga como yo la tengo en la cabeza, eso por supuesto. Entonces en esa escena, más tarde que pronto, yo decidí, en esa escena, en guión no está Diego Anido sentado, no está el personaje de Loren sentado ahí en presente. Y de repente, como me enamoré mucho de Diego Anido y del personaje de Loren, dije, qué pena perdernos 10 minutos de Diego Anido. Pero claro, esta escena es para Sean. Esta escena tiene que ser Sean quien diga todo, porque además es el poderoso de los dos hermanos, es el que habla, es el listo. Pero digo, cómo me molaría, porque esto ya es más incómodo, que este tipo esté aquí sin decir nada. Y me encanta, pensaba en Diego Anido haciéndolo, digo, esto va a ser la hostia, el careto de Diego Anido, así sentado. Además, como hablan de él, luego, es verdad que en el guión hablaban de él y le miraban desde lejos, porque estaba en la taberna, evidentemente, pero lejos. Digo, coño, es mucho más incómodo decir, sabes, a Loren le pasaba esto y el otro, el francés, mirándole. Y bueno, son ideas que se te ocurren, que a veces son buenas, a veces son malas, a veces las compras, lo importante es tenerlas, pero luego también lo importante es comprártelas, porque luego pasa el tiempo y dices, no, mejor no. Pero bueno, esta me la compré a mí mismo y creo que mejora la escena, la verdad. Pero bueno, luego se te van ocurriendo cosas y sobre todo en esa escena, ah, me has dicho eso, que si les dejas hacer, en esa escena muy poco. Esa escena era, me parecía que estaba muy bien escrita, de hecho está escrita sobre todo por Isabel, pero me parecía que era una escena muy, muy bien escrita. Esa escena es la de, perdóname, pero es cuando Luis dice lo de, mira a Loren, era tan bonitillo, era guapo, guapo, era un querubín cuando era un niño. Es esa, es esa. Y ahí sí que a mí me interesaba mucho que el ritmo estuviese cuadrado, porque al ser 10 minutos sin cortar, como les dejes hacer, a lo mejor sacas petróleo de las ocurrencias de Luis Zaera, pero el ritmo se te cae. Y si el ritmo se te cae, no hay Dios quien aguante eso, porque es una película larga, es una película lenta, entonces el ritmo tiene que estar muy bien medido. Y es verdad que Luis tiende a cambiar todos los diálogos y le dije, tío, aquí no puedes cambiar ni un diálogo. Ah, vale, vale, claro, perdona, perdona. Y cumplió. Sí, sí, cumplió, cumplió. Sí, sí. Aparte que luego está Denis Menoset, que no sabe castellano, o sabía muy poco, entonces claro, Denis Menoset tiene que escuchar y a él le ayuda que Luis diga lo que él se ha aprendido, porque como diga otra cosa, dice, a ver un momento, ¿qué cojones tengo que decir ahora? No, para que la audiencia le dé el valor a lo que acabas de decir. A mí Javi, de hecho, me dijo que ninguno de los franceses. Y él me dijo que no hablaba nada de español. O sea, lo que ellos hacían era leer... Es que es eso, ¿cómo preparas a alguien para que diga cosas que no saben ni lo que dicen? Tienen que estudiar ciertas naciones de castellano, porque lo que no puede... Además, yo no ruedo de esa manera, o sea, que yo siempre dejo a los actores hacer mucho dentro del poco margen que tienen, pero es verdad que si de repente te sacan una frase porque la acción se la ha dado, normalmente lo suelo comprar porque son las que más verdad tienen, además, esas frases. Entonces, como yo trabajo de esta manera, es verdad que estaba abierta esa posibilidad y los franceses lo entendieron y les gusta. Les encanta trabajar así en francés, pero claro, en castellano es de, oye, a ver cómo hacemos esto. Y yo, bueno, es muy fácil, el castellano es muy fácil, y si no lo entiendes, pues oye, cortamos y no pasa nada. Pero yo prefiero que esté la posibilidad de que te diga algo que tú no te esperas, ¿vale? Lo que pasa que no es lo mismo que te diga algo que tú no te esperas en una escena donde tienes tres frases y dura un minuto, a que te diga algo que tú no te esperas en medio de los diez minutos sin cortar del pobre Denis Menoset. Claro, Denis Menoset tiene que decir bien el texto, tiene que decirlo cuando tiene que decirlo, pero sobre todo tiene que estar en ese estado de perder, bueno, de estar aquí, para que pierda los papeles en el momento que tiene que perderlos, ¿no? De hecho, ese grito, yo creo que ese grito que pega, no lo pega en otra toma. O sea, como que le sale solo. Que no es una cuestión totalmente estudiada. Entonces, para que eso un actor llegue a ese estado, no tiene que estar preocupándose de otras cosas. Tiene que estar aquí escuchando y mirando a este señor y olvidándose de la cámara, olvidándose del equipo que está ahí. Es de, yo estoy aquí contigo y estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Entonces, ciertas nociones de castellano tenían que tener. No tenían antes, ¿eh? Pero Marina Fois es medio italiana. Entonces, la verdad que ahora mismo chapurrea castellano después de dos años, pero se lo ha olvidado mucho. Pero que le fue más sencillo. Pero a Denis Menoset no tenía ni idea, pero es un tío inteligentísimo. Y en muy poco tiempo, bueno, también el castellano, vamos a decirlo, no es muy distinto al francés. Es un lenguaje muy sencillo, porque no como el puto francés ni como el puto inglés, que es que yo me cabreo mucho. Porque el castellano, tú lees lo que es. O sea, tú lees lo que lees. El alemán. El alemán. O sea, pero entonces me parece un idioma en ese sentido más sencillo de aprender. Y entonces, bueno, el poco tiempo que preparó la película y que hablaba conmigo y que escuchaba al equipo, bueno, algo se le quedaba. Y es verdad que esta escena se rodó de las últimas, pero claro, no podíamos improvisar. Tenía que haber un cierto orden en lo que decía Luisa Hera, claro. Y tú tenías claro que querías a Denis Menoset y a Marina Foix desde el principio. Esto es lo que pasa cuando uno intenta pronunciar guay. Ya me lo dijo Antonio de la Torre que va a... Me gusta mucho Antonio de la Torre. A mí también, yo estoy muy enamorado. Esa película no está tan bien, pero... Esta está regular. Que va a presentar luego la gala de los Goya y estuve con él en otro día. Y quedábamos y tal. Y de repente me dice, no, porque tal, voy a decir algo de Marina Foix. Y digo, Marina Foix. Y dice, ah, coño. Dice, yo que me estaba haciendo el francés aquí. Dice, menos mal que me lo has dicho. Y yo, sí, sí. A saber a cuánta gente has tenido que corregir. Claro, claro, claro. Así. Lo que te iba a decir es... Sí, sí, los tenía pensados. Tenías desde el... Te digo esto porque uno pensaría, yo me iría antes. Entonces, seguro que hay actores solventes, franceses, que hablan español. Ah, ya. Y en cambio, es una dificultad que tú estás añadiendo. Sí, pero eso, fíjate. Es que yo, para esas cosas, soy como muy... Iba a decir exigente que lo soy, pero también inconsciente. O sea, no me pongo en el papel es de... Porque yo lo haría. Es de, tío, te ofrecen una cosa que te mola mucho, pues te aprendes castellano. O sea, sí, es sencillo. No lo veo... No, a ellos sí. Si por ellos no es, lo digo por ti. Es una dificultad añadida para ti como director. No, para mí no es. La dificultad es para ellos. O sea, yo siempre parto de la base de que te lo vas a currar. Ya. Siempre parto de esa base. Si evidentemente lo tengo que ver, si te conozco y veo que eres un vago, evidentemente no. No, pero yo parto de la base de que en mi oficio, y aquí no me equivoco, te diré, en un 85%, en un 95%, en mi oficio hablo de intérpretes técnicos y, bueno, todo, de cineastas, vaya, somos gente muy trabajadora. ¿Por qué? Porque nos apasiona nuestro trabajo. Siempre te vas a encontrar a alguien perezoso o perezosa, pero en un 95%, en un 90%, somos gente muy, muy trabajadora. Por eso, porque te doy una oportunidad de esto y te lo curras. O sea, la gente curra muchísimo en el cine. No sé si tú todos lo sabías o te lo han dicho o te lo imaginabas. Pero somos muy... Que la gente trabaja bastante. No, pero que somos muy trabajadores porque, claro, añádele la obligación, pero añádele la pasión. O sea, es que nos gusta trabajar. Entonces, de repente ves gente que dice, tío, ¿te quieres ir a casa ya? No, ¿por qué tal? Te quieres ir a casa que lleva 16 horas aquí, tío. Y un actor que estoy convencido de que le apasiona el doble, quizá. Pues, claro, parto de la bacha de que te va a encantar el reto, ¿vale? Ya. No, bueno, es que me estás hablando de esto como si fuese un mundo que yo desconozco y yo he salido de una película de Isabel Coichette. Ah, ¿no sabía? Sí, sí. Tres segundos. Yo no... No conozco esa película, ¿no? Police Man 2. La del taxi de... Perdóname. No, no, no. Nieva en Benidorm. Ah, claro. Nieva en Benidorm. Hostia. O sea, no, dos segundos. Buen debut. ¿Pero es a raíz del programa? Sí, porque entrevistándola a ella, tú fíjate, teniendo un episodio con ella como el que estoy teniendo contigo, le decía que yo siempre he querido ser el interés amoroso de una cantante en su videoclip. Es decir, Britney Spears cantando Baby One More Time, entonces yo aparezco con una chaqueta de quarterback, ella me mira, yo la miro y ahí, bueno, ella es cheerleader. Quarterback, baile de fin de curso. ¿Eso siempre has querido, de verdad? Lo que sea. Ahora ya un poco... Ahora soy consciente de que no es el momento. ¿Pero has soñado con eso? Yo quería ser... O sea, yo veía esos videoclips y yo pensaba... Yo soy... O sea, me hacía yo la imagen... ¿Tú has querido ser actor? Sí, sí. Yo, de hecho, hubo una serie gallega que tuvo muchísimo éxito que se llamaba Mareas Vivas, voz audiovisual, creación de Anton Reixa... Sí, sí, Luis Taera era petróleo. Luis Taera era petróleo, Luis Tosar era el juez, o sea, de allí salieron grandísimos actores. Y yo soy de Acosta da Morte e hicieron castings por Acosta da Morte. Y a mí me habían cogido por el casting en Corcubión, Corcubión, la oferta de ocio no era apabullante, había un casting, bueno, no sabíamos ni bien de qué iba la cosa, pero nos fuimos al casting. Y yo era bastante ganso en aquel entonces, me había ido bien el casting y por circunstancias, porque justo nos habíamos mudado de casa y no teníamos teléfono. Cuando recuperamos el teléfono había un montón de mensajes en el contestador de voz audiovisual que me habían seleccionado y que querían que fuese una última prueba. Y entonces, bueno, pues es un poco la espinita que se queda ahí clavada. Pero hiciste solo eso. Sí, y los dos segundos de Isabel... No quisiste ser actor. Soñabas, fantaseabas... Yo sí quise durante un tiempo, pero para un chaval de Corcubión era muy complicado. Te quiero decir, si yo hubiese vivido en Madrid en aquel entonces, a cada casting que me entero... ¿De qué edad me estás hablando? ¿18 o 16? No, 13 años, una cosa así. 12, 13 años. Si hubiese vivido en Madrid, yo sí que estuve jodido durante un tiempo por haberme perdido aquello. Y lo que pasa es que es eso, había muy poco allí en aquel entonces. Yo no me enteraba de castings. Cuando me enteraba de castings eran lejos. Y en aquel entonces sí que me quedó la espinita y sí que es algo que me gustaba. Yo soy una persona muy cinéfila y muy... ¿De siempre? Sí, a mí siempre me ha gustado mucho el cine. Yo veía muchas películas de pequeño. Y sí, o sea, el cine, leer... Sí, la música. Y entonces Isabel te lo dijo. Te dijo, oye, si quieres salir de mi peli... En el propio, la gente lo puede escuchar. En la propia conversación ella me dice, yo eso no te lo puedo dar. Lo que te puedo ofrecer es un papelito en... Porque estaba a punto de rodar. En Nievo en Benidorm. Pues yo creo que me... Yo evidentemente luego... Además se lo dije a ella, le dije, oye, cero compromiso. Ni se te ocurra ahora rayarte, decir a ver dónde meto a este pavo. O sea, quedó gracioso y lo dejamos ahí, no pasa nada. Pues a los cinco o seis meses me llamaron de El Deseo, creo que es la productora que... Con la que está. Y me fui a Benidorm. Y estuve allí dos días en Benidorm esquivando a señores en carritos de esos... Todo pagado, todo lujo, hotel cinco estrellas, como viven los actores, la gente del cine, ¿no? No, pero para mí fue muy bonito ver todo desde dentro y sí, lo que te digo, o sea, yo luego le decía a la gente, si vais a ver la película procurad no estornudar, porque os podéis perder el momento en el que yo salgo. Joder, ahora tengo que superar a Isabel y tengo que... Si tuviese algún rodaje dentro de un poco, te invitaría, pero ahora no tengo. Eso sería increíble. Tengo entendido que ibas a hacer una serie sobre la guerra civil, pero... Iba y voy. Y vas. Espero. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo sabes. Es que Movistar lo he hecho para atrás. Exacto. Pero, ¿por qué? O sea, quiero decir, cuando te pregunto qué pasó es, tú estás preparando todo, no sé si con Isabel o sin ella, pero estáis preparando y de repente recibes una llamada de, mira Rodrigo, que no, que al final... No, éramos el mismo equipo de antidisturbios, llevábamos trabajando con Movistar, con dos compañeros y amigos que les respeto muchísimo profesionalmente, ya ayudaron mucho en antidisturbios, trabajan para Movistar, son Domingo Corral y Fran Araujo, entusiasmados ellos con la serie, y un día estábamos finiquirando guiones y empezando a plantear la preproducción, bueno, llevábamos desarrollo y producción, perdón, diseño y producción, bueno, la cosa iba como que en seis meses empezábamos, una serie gigantesca en cuanto a medios, en cuanto a ambición, en cuanto, bueno, claro, para mí era muy importante, es que hacer el ridículo es una cosa bélica en una cosa de historia, en una cosa con tanto rigor, pues, y tan sensible, además, claro, entonces, como ya sabíamos que iba a incomodar a mucha gente, por lo menos hacerla bien, y un día recibió una llamada de Domingo, que es amigo mío y que estaba desolado, o sea, no era, eh, Rodrigo, hemos pensado que no, no, era de, tengo la peor noticia del mundo, y yo, no me jodas, dice, sí, me la han parado, y bueno, pues, decisiones políticas de altas esferas, que Movistar es, hace series, pero también da fútbol, también da teleprogramas, y además, pertenece a Telefónica, que es una compañía telefónica, entonces, hay muchos intereses por ahí. ¿Pero dices que hacerla vas a hacer? Bueno, estamos generando, claro, claro, sí, sí, yo quiero hacerla, está escrita, está prácticamente terminada en cuanto a escritura, y es un proyecto que me parece necesario y que a mí me apetece mucho. ¿Y ahora cuáles son los, que estás hablando con otras plataformas o...? Sí, exacto, y con otros medios de, con otro tipo de financiación, que va a ser más complicado de conseguir, pero tú puedes financiar de dos maneras, tú puedes financiar que Movistar o Netflix o Prime, te da 10 millones para hacer tu serie, que es comodísimo, ok, yo la hago, te llevas la... ¿cómo se llama? El... el beneficio industrial, te llevas con esos 10 millones, tal, pero la serie es de Netflix, Netflix hace lo que quiere con ella, la promociona muy bien o la promociona muy mal, la deja toda la vida en Netflix o la quita, la pone en la primera o la última... Y tú ahí ni pinchas ni cortas. Claro. O la otra manera es que la propiedad intelectual, que la propiedad AIP, sea tuya la serie. Entonces, ¿qué pasa? Que Netflix no le interesa. Netflix, y repito, Prime o Movistar. Y a ti la otra opción no te interesa. Claro, interesa menos. Entonces, nosotros vamos a hacer... esto es como se financian normalmente las películas, o como se financiaban. Ahora, de repente, puede que Netflix, uno original, que se llaman original, es eso. Uno original es, tú no te preocupes de nada, yo te doy los 10 kilos, es que no pasa nada. Ahora, esto es mío. Claro. Bueno, pues el capitalismo salvaje. Y lo otro es mucho más complicado, porque es de, oye, voy a conseguir del Ministerio esto, voy a conseguir de televisión española esto, voy a conseguir de Orange, que te mete esto, voy a conseguir... Entonces, claro, conseguir de muchos sitios, aunque sean menos dinero que 10, que terminen dando 10 millones, eso es más complicado, porque tienes que llamar a más puertas y más gente tiene que... Entonces, con la guerra civil está complicado, porque es un proyecto, aparte de muy caro, muy sensible. Pero bueno, yo soy positivo, optimista y ambicioso. ¿Tú aceptarías en alguna instancia hacer un Originals de estos? En alguna instancia, por supuesto, nunca digas nunca. Joder, es que se ha arriesgado de cojones. Claro, para un creador que no... Pero si lo ha aceptado Martin Scorsese, pues claro, depende de las condiciones. Seguramente Martin Scorsese a Netflix ha dicho, ok, pero... Y puede que la propiedad intelectual sea suya, es verdad. Pero Netflix ha dicho, pero ponemos Originals, por lo que quieras. Pero... O sea, depende de las condiciones, ¿eh? Tú no crees... A ver, aquí me voy a meter en terreno pantanoso, pero que Martin Scorsese... A ver, estamos viendo a Robert De Niro y al Pacino en auténticos bodrios. Yo creo que llega a una edad en la que ya es como... Mira, yo ya no tengo nada que demostrar. Bueno, claro, eso cuenta, claro. Sí, sí, pero bueno. Quiero decir que Scorsese diga, pues mira, pues hago esto. O sea, me apetece hacer esta película, ya me da igual lo que hagáis con ella después. Bueno, puede ser... Yo a Martin Scorsese le tengo... Te pregunto. Como a grandes cineastas... Y yo. Y podamos hablar sin saber, porque no le conocemos. Pero creo que es un tipo... Que es un autor. O sea, que darle igual, darle igual... No creo que esté en su vocabulario. Pero, te digo, hay una cosa que no hemos hablado. Que sea la serie de Netflix significa que, en estos términos, además de estas compañías americanas, que el último corte es suyo. Quien decide el corte de montaje. Claro, estoy seguro que Martin Scorsese no hace nada de eso. Ya, eso no lo acepto. Estoy seguro. Me puedo equivocar, pero estoy seguro. Entonces, ya te digo, depende. A lo mejor ni se atrevió Netflix a decirle Scorsese. Claro, a lo mejor ni se atrevió. Entonces, ya te digo, depende de las circunstancias, de las condiciones. Y a lo mejor Netflix te dice, oye, pero que parezca que es original. Imagíname, que lo parezca. Si el último corte es mío, pues es mío. ¿Qué te pareció el irlandés? Pues, creo que me dejé llevar por el entusiasmo. Y me gustó, me gustó mucho verla. Fue una experiencia cinematográfica bonita. Hay cosas que son cutrísimas, pero me gustó. Eso no quita para que con los años la he revisto. La he vuelto a visitar, pero aquí, no yendo a verla. Y creo que es una mierda de película. Yo me llevé una hostia, ¿eh? Sí, ¿no? A ti no te gustó. Yo me llevé una hostia, ¿no? Y el CGI este, súper tosco. Bueno, súper tosco que debe ser lo mejor posible a día de hoy, pero era de, Dios mío, este es el... Digo, igual hoy, igual ha avanzado, ¿no? A día de ayer, sí, a día de ayer. Pero el de Niro joven era dolorosísimo. Y luego está la mítica escena que todos hemos comentado, en la que golpea al frutero. Que se ve que es un señor de 70 años dando patadas perfectamente. Es dolorosísima esa escena. Y, joder, a mí me da... Es que me transmite, no sé cómo decirte... Claro, es un terreno muy pantanoso porque estás hablando de un tótem. Pero, bueno, tienes toda la razón. O sea, creo que vas por... Esta gente pierde la magia, ¿no? A qué edad se pierde. Este tío ha hecho el lobo de Wall Street hace seis años. Que parece una peli de un veinteañero. Por ahí me callas. Me acabas de callar. No, pero bueno, a ver la siguiente. Es verdad que si la siguiente es como el irlandés, pues oye, ya estaremos así. Pero... Es que estoy intentando encontrar la forma de expresártelo, pero como que la edad se nota en la película. Total, total, total. Sí, tienes esa sensación. Sí, y se nota. Bueno, llevo alarmas de los directores y de las directoras. O sea, la gente tiene una edad. O sea, hay gente que florece a los sesenta años. Eso no significa que no pueda ser. Pero hay gente que su momento es los veinte. Y de repente dices, Dios mío, este tío que hizo estas obras maestras, como de repente... Es algo que no sabes por qué. Depende, evidentemente, depende de tu propia experiencia vital. Pero también depende de las modas. También depende de lo permeable que seas. También depende de lo listo que seas o lista. Pero claro, que de repente es posible que la edad va pasando factura para bien o para mal. Normalmente para mal, pero vamos, hay veces que es para bien, ¿eh? Que hay cineastas que de repente con sesenta años llegan y dices, hostia, esto no lo has hecho nunca. Entonces depende mucho de la experiencia vital. A mí me gusta mucho Scorsese porque es un tipo que se ha mantenido muchos años. Muchos. Y hay otros que de repente es de, tío, este tío hizo tres pelis buenas en diez años y chao. Pero no solo depende de ellos. También te digo que también depende del sistema, de la industria en la que estés. ¿A ti te ha gustado Woody Allen? Me flipa. Yo soy fanático. Bueno, me flipa. Pensé que te iba a tener conmigo. Digo, si tengo a Rodrigo Sorogoyo. ¿Le odias? Es que ¿sabes qué pasa? Te he escuchado decir que tú tienes la capacidad de no... ¿Cómo decirlo? No juzgar psicológicamente a los personajes. En el sentido de que no me caen mal. Yo siempre digo, es que en las películas de Woody Allen a mí me cae mal todo el mundo. Todo el mundo me cae fatal. Todo el mundo me parece gente que yo no soportaría mucho más de cinco minutos. Bueno, hay un par... Siempre hay gente que él mismo sabe que no le vas a soportar. En Annie Hall no soporto a nadie. Bueno, es que esa es la gracia, que Annie Hall es medio... Es que es imbécil. Pero no, pero a nadie de esa peli. No, pero no. Yo incluso le cojo cariño a Annie Hall. A ella... No, no, yo no. Les tengo mucho cariño. Y bueno, he dicho, me flipa Woody Allen hasta 2010. Luego ya el pobre a mí no me gusta nada. Es todo como obras muy pobres. Pero vamos, a mí Woody Allen me ha dado momentos de cine, momentos vitales inolvidables para mí. Y me parece un genio. O por lo menos me ha parecido un genio en muchísimas películas. Es un tío que para mí tiene diez obras maestras. A mí, claro, me gustan las menos alenianas, como Matchpoint. Claro. En Matchpoint me gustó mucho. Me gustó mucho la serie que hizo para Prime, que luego tampoco tenía... Esa no la vi. Yo no me recuerdo ahora cómo se llama, pero... ¿Y estaba bien? A mí me había gustado. Yo no soy buen... ¿Pero eran gilipollas los personajes o no? Menos gilipollas de lo normal. Igual que Matchpoint me parecía menos gilipollas. Ah, sí. Para ti, ¿quién es ahora mismo? El más gilipollas. Bueno, algo así te preguntaron también en alguna entrevista. No, pero... ¿Para ti ahora mismo quién es el mejor actor del mundo? Es una pregunta jodida. Bueno, es una pregunta que no se puede responder porque no hay mejor... No te puedo responder a quién es el mejor. No, pero... Claro, no... ¿Puedo decir quién está... Para ti... Quién está muy en forma, quién me gusta, por quién tengo una debilidad especial, ¿no? Es que hablamos del irlandés. Yo, por ejemplo, Stephen Graham es un tío que a mí me vuelve loco. ¿Quién coño es Stephen Graham ahora mismo? No sé quién es. Stephen Graham es en el irlandés... Joder, el que tiene el duelo con Hoffa, con Pacino. Si me hablas del irlandés, no sé quién es. Joder, es un actor inglés que... Tienes todos los móviles ocupados, ¿no? No podemos buscar. ¿Borwalk Empire la conoces? Sí, pero no la he visto. Vale. Y Herbe, en Filmingland, publicado hace no mucho. Eso de Herbe. Ah, sí. Pues ese es Stephen Graham. Ah, vale. El de Snatch. Efectivamente. Y el de Dizzy Singland. Sí, sí, sí. Ese tío es la hostia. Es la hostia. Sí, sí, es la hostia. Sí, sí. Y entonces, no me acuerdo de su nombre, es verdad. ¿Eh? Entonces, para ti, que digas tú Stephen Graham, lo descartamos. Ayer vi el... O sea, evidentemente, Javier Bardem para mí siempre estará en el Olimpo de los Dioses. Tengo muchísimas ganas de trabajar con él. Ojalá algún día lo consiga. Y en ese Olimpo de los Dioses a día de hoy. Porque, vamos, para mí De Niro siempre ha sido Dios. Pero, claro, no podemos decirlo ahora. Pero, vamos, en finales de los 70 hasta principios de los 90, ese tío ha hecho cosas increíbles. Pero, bueno, estábamos hablando de hoy. Si Seymour Hoffman estuviese vivo, evidentemente estaría Seymour Hoffman. Pero para mí son Bardem, Joaquin Fénix y Daniel Day-Lewis. Para mí son... Hostia, Daniel Day-Lewis. Hablando de actores, de actrices, evidentemente está... Pues, Cate Blanchett es una cosa... La peli que van a estrenar ahora, Tarr, es increíble. Como está ahí ella y la película está muy, muy bien. Julianne Moore me flipa. Tilda Swinton. Olivia Colman. Olivia Colman es la hostia. Meryl Streep es... ¿Qué vamos a decir de ella? ¿Y cuál es tu interpretación favorita de De Niro? Es que yo soy fanático de... O sea... Por eso. Primero voy a decir todas las pelis y ahora te voy a decir... Y luego te digo, me arriesgo a jugar... O me apunto a jugar la favorita. Pero, vamos... No arriesgas nada, eh. O sea, lo digo... Joder, como recomendación de decir... Con tu visión de cineasta, pues para ti la interpretación aquí cumbre es... Toro Salvaje, Taxi Driver, La Misión, El Cazador... Uno de los nuestros... ¿Despertares? Despertares, pero no la meto entre mis favoritas. De esas cinco... Y se me está olvidando alguna muy potente. No es verdad. Uno de los nuestros la has mencionado. Sí. Casino y el Cabo del Miedo, por ejemplo. Pero vamos, de esas... Hombre, Toro Salvaje. Lo que hace Toro Salvaje es salvaje. O sea, es algo increíble lo que hace ahí. Y luego yo tengo... Y el Cazador, yo tengo debilidad por el Cazador. Y en La Misión está guapísimo, además. Está guapísimo. La Misión es una cosa... Yo, tío, este hombre... Es que, además, me fascina porque para mí es como Antonio de la Torre... Sabando las distancias, evidentemente. Pero es un tipo que es normal. Que puede ser el tipo más anodino del mundo. Incluso desagradable físicamente. Pero luego lo ves en películas y es un tío atractivísimo. Y eso es lo que me mola de Antonio de la Torre también. Que es un tipo... Un tipo normal a la vez que camaleónico. O sea, tú ves fotos de Antonio de la Torre en internet. Y se pone barba, se pone pelo corto, se pone pelo largo. Y son personas totalmente distintas. Y en su expresión también puede ser un tío muy, muy tierno. Pero a la vez un duro como el Sol. En Grupo 7 es un tío que es pétreo, totalmente duro. Y por eso me gusta mucho, Antonio, la verdad. Y tú me has demostrado que Roberto Álamo es igual. Yo te he demostrado. Sí, por el Roberto Álamo de que Dios nos perdone y el de Antidisturbios. O sea, parece imposible, ¿sabes? Porque es antitético al final. Sí, sí, sí. Hace dos personajes totalmente distintos, sí. Y tienen esa capacidad, que yo se la atribuyo también a Tom Hardy, de como un fondo tierno, pero un aspecto rudo. Sí. Roberto Álamo es que es así. Roberto Álamo es un tipo muy, muy, muy sensible. Lo que pasa es que su aspecto... ¿Están llamando? ¿Su aspecto... ¿Has oído? No. ¿Están llamando? No, esto es lo que tiene que grabar en casa. No voy a abrir. A lo mejor es a Isabel Coyset. ¿Qué te ofrece? Un protagónico. Pero el aspecto de Alberto, perdón, de Roberto, es muy rudo, claro. Y hacer una película de gángsters no te gustaría. Sí, me encantaría. Me encantaría. Puede que eso pase en algún momento. Sí. Sí, sí. Puede que eso sean gángsters españoles. Claro, es que ese es un poco el problema. Se le saca partido. Hizo algo ahí Dani de la Torre, de gángsters, pero... La sombra de la ley. La sombra de la ley. Con Tosar, ¿eh? Sí. Pero lo vas a tener aquí complicado, ¿no? Porque gángsters españoles... Bueno, yo he hecho El Reino, que son gángsters españoles realmente. También es cierto. ¿Y tú no harías una película al otro lado del charco? Nunca digas nunca, pero me llama poco. Bueno, al otro lado del charco todo el mundo habla de Estados Unidos, pero al otro lado del charco de Sudamérica, vamos, de cabeza voy. Ya. Es a Estados Unidos, donde no te tira tanto. No me tira, pero nunca digas nunca, evidentemente. Es lo que te digo, depende de las condiciones. Pero el poco contacto que he tenido con ese mundo, y luego ya lo que uno sabe por propia experiencia, por qué leo, por qué le cuentan, no me atrae nada, 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 nada. ¿Por qué? Pues porque es un poco como Netflix, hablando de distancias, siempre van a ser más poderosos que tú, a no ser que por casualidad tú llegues a serlo. Si tú llegas a ser más poderoso y dices, no, esto lo voy a hacer así, y vas a hacer lo que yo diga, pues claro, si tienen más medios y va a haber más proyección, como no. Pero claro, nunca vas a ser más poderoso que Hollywood, o muy pocas veces. O sea, muy pocas veces, muy poca gente. Yo seguramente nunca lo llegué a ser. Entonces, que esa gente tenga el poder y tenga el control, siempre es, para mí siempre es incómodo. Siempre, yo quiero ser quien hace la película, quien termina decidiendo todo, o por lo menos las decisiones importantes. Y las que no me gusta tomar y no sé tomar, pues me fío de mis colaboradores. Pero no quiero que nadie me diga, no, esto va a ser así, vas a acabar así la película. Y eso en Hollywood, pues claro, si voy yo a Hollywood es que me va a pasar así. Me dicen, sí, sí, toma, te damos 50 millones para hacer una película de superhéroes. Bueno, aparte, es que no me interesan las películas de superhéroes. No, pero vas a hacer la película que tú quieres. Ya verás como no acabo haciendo la película que yo quiero. ¿Qué piensas de las películas de superhéroes? A Scorsese opinó y le fue bien. Pues opino lo que él opina, la verdad. No he visto muchas, he visto muy pocas, pero creo que he visto dos irán iguales. Entonces, me parecen las que he visto, pero vamos, seguramente se amplía. Y luego, claro, habrá matices, por supuesto. La de los Guardianes de la Galaxia no la he visto y tiene pinta de ser muy cachonda. Pero me parecen muy aburridas y que están todas cortadas por el isopatrón. Entonces no me interesa. Cuando hablé la primera vez con Rodrigo Cortés, le preguntaba que qué es lo que pasa con los actores italoamericanos. Con los actores y con los cineastas italoamericanos. Al Pacino, Scorsese, Coppola. ¿Qué es lo que tienen para destacar? Si uno piensa en los mejores actores, pues le salen muchos italoamericanos en la lista. Si piensa en los mejores directores, Tarantino, Scorsese, Coppola. ¿Y qué dijo? Porque Rodrigo Cortés es muy listo, seguro que contesta mejor que yo. No lo recuerdo bien, no lo recuerdo bien. Pero de todas formas, si tienes una teoría a este respecto, por favor, lánzala. Pero yo te iba a preguntar más por los actores gallegos. Porque está pasando algo con los actores gallegos. Sí, no soy muy amigo de hacer esas distintas, porque estabas hablando de eso y luego los directores del este de Europa también que emigraron a Estados Unidos, pues todos son y han sido unos genios. Entonces, no me gusta, no soy muy amigo de, ¿cómo se dice? Categorizar o etiquetar. Porque, vamos, y diría lo mismo, si me llegas a decir, ¿qué pasa con los actores catalanes? Yo sí, son buenísimos, pero mira a los gallegos. Pero es que los catalanes también. Claro, pero que yo te pregunte por los gallegos no es un desprecio hacia los actores catalanes. Ya, ya, ya. Pero tú trabajas con uno de los mejores actores españoles, que es gallego, que es Luis Zahera. Hay bastante quórum al respecto de Luis Tosar. Hay bastante quórum con Javier Gutiérrez. Sí, pero claro, es que me estás diciendo los tres más importantes. Y luego yo conozco muchos actores gallegos que no son tan importantes, que son buenísimos. También conocería a otros que no lo son, igual que un acto de catalanes. Pero si te digo ahora cinco catalanes, pues Eduard Fernández también está. También, claro. Y luego te vas a Andalucía. Jesús Carroza es un pedazo de actor. Antonio Antonio Torres es un pedazo de actor. Puede ser que esté barriendo para casa. Puede ser. No sé, no sé. Pero es como, joder. Yo creo que lo que mola de Galicia es que ha empezado a surgir hace poco. O sea, hay cosas que se daban por hecho, que en Cataluña se daban más por hecho porque tiene más tradición y porque han tenido más visibilidad. No porque tengan más tradición. Galicia ha tenido menos visibilidad en todo. En cuanto al turismo, en cuanto a... Entonces, claro, ahora, y cuando te digo ahora, desde hace 20 años, por supuesto, empieza a surgir, empieza a surgir. Y claro, la gente dice, coño, Galicia, qué buenos actores. Pues sí, buenísimos. Pero vamos, creo que siempre han estado ahí. Sí, yo te hacía más la pregunta por si había alguna conexión entre cómo es la gente. Que yo eso también lo cojo con pinzas, ¿eh? Lo de los gallegos son de esta forma. Claro. Pero no sé, sí hablaba... Bueno, hay unas idiosincrasias que es verdad que son así. Eso. Yo hablaba con Pepe Domingo Castaño y Pepe me decía que, por ejemplo, somos un poco más pesimistas, a lo mejor, que en el resto de la península. Claro, yo ahí digo, yo no estoy de acuerdo con todos los gallegos somos de tal manera. Pero a mí, por ejemplo, me estaba retratando con lo que estaba diciendo. Hombre, sí, el pesimismo gallego, por supuesto, que no significa que todos los gallegos sean pesimistas, pero que hay una idiosincrasia ahí que... Sí, sí. Igual que los cartales, igual que los madrileños, igual que los andaluces. ¿Pero eso te hace mejor actor? No, eso te hace un tipo de actor, en todo caso, ¿no? Pero no mejor. Bueno, pero eso es interesante también. ¿Tú detectas un tipo de actor gallego? Supongo que sí, supongo que sí. Tú tienes el actor británico, todo eso. O sea, generalizar siempre es absurdo, porque siempre es injusto, porque no significa que todos sean así. Pero ahora, que hay unos rasgos comunes que te hacen un tipo de actor o un tipo de escritor, supongo, o un tipo de abogado, supongo, que tiras más por lo que... por lo que eres, y el gallego, pues eso, de repente supongo que es más misterioso, podamos decir. Yo creo que es una tierra misteriosa, y que el hombre gallego no se expone. Un andaluz se expone. Un andaluz te dice, esto es así, yo soy así, y el gallego es más misterioso, yo creo. Pues fíjate, ahora que lo estamos hablando... Esto no está bien hablarlo, porque sabes que también a Paco León le han dado por todos lados. ¿Ah, sí? Yo no... Me han contado que a Paco León le han dado por todos lados porque ha hecho, y lo ha hecho muy bien, además, en una peli que se llama No mires a los ojos, creo que ha hecho de gallego, y creo que fue una entrevista y dijo algo y le han puesto a parir al pobre. ¿Que dijo algo como qué? Pues algo definiendo a los gallegos, generalizando, que es verdad que, joder, que no se debe. Pues sí, yo soy yo el que está diciendo todo. Sí, bueno, pero aquel que le van a dar es a mí. Me zurrarán a mí, imagínate. Es que estaba pensando yo que en la personalidad gallega, precisamente, hay un poco eso que hemos hablado de, por un lado, como mucha ternura, y la morriña, y que somos así, que somos tiernos, pero por otro, el aspecto rudo, el más áspero. Están como esas dos polaridades que a lo mejor tienen que ver, y tienen que ver en las interpretaciones, porque aparte, es algo aplicable tanto a Tosar como a Zahera, por ejemplo. Sí, 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 son rudos, ambos, sí, sí, de aspecto. Sí, sí, de aspecto, de aspecto, sí, sí. Luego tienes en los ojos, tienen ahí una ternura, son capaces, pero también es porque son buenos actores. Yo luego conozco a gallegos que no les veo la ternura por ningún lado. Entonces, yo creo que me quedo más con el misterio y el... Luego me gusta mucho de los gallegos, yo voy mucho a Galicia, lo vacilones que son. Las rías baixas, ¿no? Veraneaba. Sí, sí. Pero bueno, ahora veraneaba de pequeño, ahora yo a Galicia me encanta toda, evidentemente. Una vez descubres las rías altas, es otra movida, claro. Pero me gusta mucho lo vacilones que son. La retranca. Sí, eso me... Porque yo también lo soy y me hace mucha gracia, me río mucho. Esto de, no sé si me lo estás diciendo o no, si me estás vacilando. Exacto, exacto, sí, sí. ¿Y Corcubión lo conoces? ¿A Costa de Amorte lo conoces? Fisterra... Exacto, sí, sí. ¿Cómo se llama el pueblo? Fisterra. Fisterra, Musía, Carnota... El último pueblo... C, Corcubión, Muros... ¿El último pueblo de Finisterre? ¿Esa es Fisterra? Es donde termina, sí. Pues ahí, sí, sí, ahí estuve hace dos años y brutal, sí, sí. ¿Y estuviste de...? De fin de semana. ¿De vacaciones? ¿Y cuando vas allí, qué comes? ¿Qué es lo que dices? Yo voy a Galicia y me tengo... Joder, mariscazo. Sí, ¿no? Hombre. ¿No? No, no lo sé. ¿Qué pasa? No lo sé, no, no. A lo mejor dices, no, yo... El pulpo a feira o... Todo. A mí de Galicia, de gastronomía, me gusta todo. Y la carne y la tortilla de patatas y el cachelo y la patata. O sea, todo eso, evidentemente. Pero vamos, mariscón no voy a dejar de pedir, evidentemente. Porque vamos, estuve en un restaurante que es brutal, en ese pueblo. ¿Cómo se llama? En Fisterra. Sí. Hay uno que se llama Centolo. No. Una marisquería. Una que da al baño porque me estoy dando. Queda al mar. Sí. Sí, hombre, por supuesto que me metí al baño. Y voy a buscar el restaurante. El baño es este. Está... Ya sabes dónde está porque estuviste antes. Vale, muy bien. ¿Y esto lo para? Haremos un corte. Un corte. Escucharemos el chorro. Ya sé cuál es. ¿Cuál? Tirado Cordel. Este. Amigo. Amigo. Apuntas alto, tú. ¿Sí? Hombre, el Tirado Cordel es... Está considerado de los mejores restaurantes de España. Bueno, por lo que he dicho, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso digo que apuntas... Joder, que apuntas alto que tienes... Bueno, me pregunto por los mejores actores, pero tengo los mejores restaurantes. Tienes buen gusto. Me lo recomendaron. Pero luego había... Es que fui a dos. El Tirado Cordel, no sé si es uno que está en lo alto, muy arriba... Está en la playa. No, no. El Tirado Cordel está en la playa. Sí. Pues este. Y luego hay otro... Que me gustó más. O Fragón. O Fragón. Bueno, ese es... ¿Ese que está en el faro o dónde? ¿Ese es? Joder, yo tengo una historia del Tirado Cordel. Ahí termina siempre de hacer el camino Carlos Herrera. ¿Ah, sí? Sí. Termina. De hecho, escribió muchos artículos, muchas loas al Tirado Cordel. Y en una de esas comidas... O sea, yo le escribí... Pues yo estuve detrás de él para que viniese al podcast muchas veces. ¿Y no vino? Todavía no. Estuve en Onda Cero, en una de las etapas en las que yo estuve en Onda Cero. Yo estaba por las noches y él venía por la mañana. Porque él estaba haciendo el matinal. Que no me acuerdo... Herrera en la onda. Y entonces, bueno, nos conocíamos de esa etapa. Y yo le llamé... No recuerdo muy bien cómo había sido la historia, pero yo le había llamado porque él estaba en Fisterra. Y él me dijo, sí, joder, vente a comer. Nosotros estamos comiendo aquí. Vente a comer. Al Tirado Cordel. Claro, llegué allí y ellos se habían acabado. Pero quedaba algo. Entonces me pidió un plato. Y estuve yo allí comiendo de lo que... ¿De las sobras? Y esto lo conté. En un podcast que tengo con dos colegas y nos descojonábamos. Y me decía mi amigo Dani, seguramente pagaste tú. No, hombre, no. Me decía Dani, pues según la fama que tiene Herrera seguramente hayas pagado tú. ¿Está caño? Eso decía Dani. Pero vamos, era una coña. Pero sí, sí, allí estuve yo comiendo sobras. En el Tirado Cordel. Conmigo no te va a pasar eso. Joder, macho. Oye, una cosa que quiero preguntarte. He visto asomar un tatuaje ahí. ¿Cómo? ¿Es posible? No, ahora. Ah, vale. No, ahora. Pero en una de las entrevistas que vi. ¿Qué tienes ahí tatuado? Un tribal feísimo. ¿Cómo te atreves? Bueno, ¿cómo me atreví en su momento? ¿Y dónde tienes letras chinas y una estrella? No, ojalá tuviese una estrella. Estrellas más modernos. Es que esto me lo hice hace 20 años. ¿Un tribal? Sí, sí. La gente se hacía tribales. Realmente. No hay que renegar de las modas. Realmente. Si a mí me das a elegir entre estrella, letras chinas y tribales, el último que cogería es un tribal. Yo también. ¿No? A día de hoy. En este momento no, pero a día de hoy, por supuesto. ¿Pero eras bacala o qué? Es para hacer de bacalas, ¿no? No, no, no. No lo era para nada. Odiaba a los bacalas, de hecho. No, no. No era solo de bacalas antes, ¿eh? Pero es que tú eres más joven que yo. No te creas, ¿eh? Bueno, no te creas significa así. Ahí, ahí, que me pareció insultante cuando supe tu edad. ¿Ah, sí? Sí, digo, preferiría que este hombre que ha hecho tantas cosas buenas fuese mayor. Pero yo tengo 37 para 38. ¿Tú tienes 39? ¿O llegas ya? No, yo tengo 41. Ah, amigo. Sí, sí, yo cumplo 42, de hecho. Pero, bueno, 20 años, con 18 tengo otro tribal aquí, todavía más feo. ¿Otro tribal? Otro tribal. Ay, la madre que me pareció. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues ya te digo, era la moda, era la moda. Y tampoco he sido yo un tendencias. O sea, seguramente si hubiera sido un conocedor de tendencias, ya en esa época que estaban de moda, yo ya hubiera ido más adelantado. Pero no, no lo era. Pero yo te pensaba más outsider. Nada, no, no. No, no. De ponerte lo que está de moda. Eso le pega poquísimo a Sorogoyen. Sí, supongo que sí. ¿Y nunca te has planteado quitártelos? Sí, sí, pero debe ser mucha pereza. O sea, yo si pudiese hacer así me los quitaba, evidentemente. Pero debe ser mucha pereza, ¿no? Yo tengo uno aquí también muy duro, ¿eh? Claro, sí, sí. Pero, y aparte creo que duele más y es más caro. Pues entonces, bueno, si duele más, bueno, porque me dolió muchísimo. Me parece. Oye, ¿y cómo llevas lo de cumplir años? Cumplir años no lo llevo mal. O sea, no me deprimo para nada cuando cumplo años. Pero sí es verdad que últimamente pienso mucho en la muerte y me da mucha pena morirme. Es una cosa que así a priori, si te la ofrecen, no acepto. A priori, igual que con Netflix, depende de las condiciones. Es decir, por muy bien que te la vendan... O sea, me da pena morirme. Me da pena morirme. Pero en principio debería faltarte un tiempo. Sí, espero que me falte de la mitad, por lo menos. Pero veo la vejez y hay que cuidarse mucho, que no soy yo de cuidarme, pero claro, llegar con... Veo a mucha gente anciana que llega tan mal, que digo, de verdad, tus últimos 10 años de vida, o 20 a veces, son tan horribles... No, eso por un lado, eso por un lado. Pero por otro, aparte, luego después de eso, después de sufrir, se te acaba, porque si llegásemos a un sitio mejor... Pero se acaba, tío, esto se acaba. Esto se acaba y yo ya he perdido 40 años. Y se acaba. O sea, es muy injusto. Claro, es que tu segundo argumento ya he echado por tierra lo que te iba a decir, pero es que el primero que comparto no es tanto temer a la muerte, sino a la vejez. Sí, no, eso la temo muchísimo. Y la temo también en mis seres, que en mis padres, evidentemente, ya la empiezas a ver, ya dices, Dios mío, tío, ¿cuánto va a ser esto? Mi padre está muy bien, cada vez peor, evidentemente, pero está muy bien, no tengo nada de que quejarme. Pero claro, dices, esto va a peor y lo vas viendo cada vez más a una velocidad un poquito cada vez mayor. Pero es que hemos creado un sistema en el que deberían ser los mejores años de tu vida, deberían ser los últimos, y son los peores. Y me parece tan injusto un sistema, me refiero, tanto filosófico y vital como, evidentemente, económico y social, donde castigamos a los mayores. De repente son los que tienen que cuidar de sus nietos, de tus hijos, los ingresos son absurdos, la salud, por supuesto, los centros de salud, los centros de residencias, también ves sitios que son... No sé, entonces, y luego, evidentemente, se premia al que tiene dinero. Si tienes dinero, estás salvado, y si no tienes dinero, estás en la mierda. Entonces, es tan, 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 tan injusto, tan injusto. Luego está el joven, ya sea de un niñato o niñata de 16, 17, o un tipo como yo de 40, que encima te crees que sabes más que ellos, que te crees más listo, o sea, como que incluso les tratas como un niño pequeño, a unos niños pequeños. Entonces, me parece, está todo muy mal montado. Pero esto es de ahora, ¿no? Quiero decir, yo me acuerdo cuando, en tu época y en la mía... En la época romana, al sabio, al anciano se le... Y esto es un discurso un poco, yo entiendo que pueda resultar un poco naftalínico, pero es que a mí una persona mayor, cuando yo era un chaval, me decía algo y yo me cuadraba al momento. O sea, yo es como, yo podía ser gallito con todos los chavales, más o menos, de unos años. Eso te honra o os honra. Y hablas de tu pueblo. Pero con la gente mayor, hablo de yo, la gente de mi edad que yo conozco, normalmente sentía mucho respeto por las personas mayores. Estaba como muy inculcado. Y, por supuesto, por los profesores. Normalmente, tu profesor llamaba a tus padres a la tutoría porque tú habías hecho algo malo y lo más probable era que tú te comieses una galleta. A día de hoy, a lo mejor se la come el profesor. Yo tengo amigos profesores. O sea, la gente para que diga, no, está diciendo, no, yo tengo amigos profesores. No, no, ser profesor hoy en día es una profesión de alto riesgo. Sí, sí, a mí me da mucha pena eso también, claro. Y por eso te digo, o sea, tengo... Sí, puede ser, puede ser. Vamos a peor, o sea, en muchos casos vamos a peor clarísimamente. El otro día veía un clip yo en... Yo creo que en YouTube me apareció este clip de un señor al que le preguntaban cómo es tener 68 años. Y el hombre decía, esto con una música también que ayudaba, una música triste de fondo, pero el hombre decía que es como si... Era un americano y decía, es como si todos los días jugases a fútbol... Te despiertas todos los días como si hubieses jugado el día anterior a fútbol americano y te hubieses emplacado no sé cuántas veces. O sea, dolorido, te cuesta. Y que cuando llegas, vas al baño y te ves en el espejo, te llevas una sorpresa. ¿Por qué dices...? ¿Cómo pudo haber jugado al fútbol americano con este aspecto, no? Sí. No, no, pero que te llevas una sorpresa porque como que tú sigues pensando que tienes 30 años. Sí, sí. Y te encuentras con la imagen que te devuelve el espejo y dices, hostia, no, ya no son 30. Me pone muy triste esto. Pero no, pero como veo que ahí hay un punto de unión, lo que pasa es que tú eres más de esquivar lo que te... No, yo me regodeo un poco más en lo que me genera esa inquietud y ese... Sí, yo todavía no estoy en ese momento. Pero a la vez has dicho que piensas mucho en la muerte. Últimamente estoy pensando mucho en la muerte, no tanto en la vejez, ¿eh? No tanto en, Dios mío, la vejez. Por eso te he dicho que cumplir años, bueno, me siento bien, por ahora me siento bien. Pero es más, Dios mío, esto se va a acabar. Es más, a lo mejor me preocupa de ya he gastado 40 años. Eso sí que le dedico un tiempo. No han estado mal, ¿eh? Tus 40 años. Has hecho cositas. Ya, pero podrían haber sido más y mejor. Has hecho... No soy una persona satisfecha, creo. Pero, ¿y por qué ahora piensas en eso? Soy un poco insatisfecho. Bueno, insatisfecho no, soy un poco... Inconforme. Inconformista, exacto. Sí, inconformista, sí. ¿Y por qué ahora piensas en la muerte? No lo sé. Bueno, a lo mejor porque mi padre está mayor. Supongo. Claro, pero piensas más en la suya. Sí, pero... Es un espejo también. Ya, entiendo perfectamente esa sensación. Y ese... El... Ese momento en el que... A mí me pasa, ¿eh? Que a veces me quedo pensando y digo... Hostia, es que esto no tiene remedio. Aquí no hay nada. Es que no tiene remedio. Y hago un poco lo que hemos hablado, lo de... Esa misma preparación que tú haces y es efectiva para ti, porque no sufres en la preparación y luego te ayuda a amortiguar el golpe, pero yo sí sufro en la preparación. Yo sufro en pensar, oye, esta gente no va a estar eternamente. Y el tiempo está pasando. Hago mucho esa reflexión y... Hostia. El otro día me lo decía mi padre. Tuvimos ahí un momento... Porque mis padres han estado separados 40 años, como te he dicho, pero el otro día seremos los tres juntos por primera vez en 40 años. Hostia, qué guay, ¿no? Qué bonito. Por noche vieja, sí, les invité a casa. Y fue muy bonito. Y la verdad que nos confesó una cosa muy bonita, que era... Estaba enfadado. Dices, es que estoy enfadado. Es que se ha acabado la vida. O sea, el tío está mayor, o sea, camina y viene a cenar y sobre todo la cabeza la tiene puta madre y el ánimo, que eso yo solo agradezco. Es un tío que está de buen humor. Por lo menos cuando está en sociedad. Sí, sí, sí. Pero cuando está solo, lo que se refería. Estoy muy cabreado. Estoy muy cabreado por la vida porque ya se ha acabado. Y claro, oír eso de un tipo que a mí me ha enseñado una vitalidad y unas ganas de vivir siempre y un tipo listísimo y muy cachondo, además, muy simpático y que lo que le ha gustado ha sido vivir y ha vivido bien, además. Y de repente dice, es que se ha acabado. A lo mejor le quedan 10 o 20 años de vida todavía, pero claro, ya en unas condiciones en las que ya se ha acabado. ¿Cuántos años tiene? 80 y 80. Claro, es como la vida tal y como la concebía. Claro, claro. Dices que ya se ha acabado, entonces ya no puedo bailar, ya no puedo, ya me canso. Si hago la cama, me canso. No es que no pueda hacerla, pero se cansa. Entonces, ¿me canso hacer la cama? O sea, ¿qué mierdas es esta? Joder, y además es especialmente significativo en tu padre porque te he escuchado una frase sobre él que me ha gustado mucho, que es a mi padre, algo así como, mi padre nunca ha sido de trabajo, ha sido más de vivir. No le ha dado muchas vueltas a lo de trabajar, ha sido más de vivir. Él solo quería un sueldo digno para vivir y un trabajo que no fuese encerrarse en un despacho y sí, ha preferido vivir. Joder, pues has dicho... El otro día mi padre dijo una cosa muy bonita, pero bonita es dura. No sé si he dicho dijo, pero sí que se creó un momento bonito. Si he dicho dijo, claro, bonito fue la confesión o el momento, no el hecho de confesarse, digo. La frase es dura, claro. ¿Y cómo es volver a juntarte con ellos después de 40 años? No, fue bien, porque es verdad que debido a mi profesión y a que hemos hecho estrenos y tal, pues han coincidido en algún momento dado y son dos tipos simpáticos y no quieren ningún problema, entonces yo ya sabía que iba a ir bien, pero fue guay, fue bonito verles ahí. Además se pusieron a hablar ellos y yo estaba como un mero espectador y yo creía que iba a ir más de mí, ¿no? De oye, que estoy aquí, pero de repente se pusieron a hablar y fue muy bonito. ¡Ostras! Ver una conexión ahí. Sí. Claro, es que es una situación... Después de... ¿Has dicho 40 años? Bueno, cenar juntos los tres, yo no recuerdo. Entonces, 35 mínimo. Yo no recuerdo. Han coincidido en algún estreno, siempre con gente, una vez hace dos años les invité a casa y estuvieron media hora charlando, pero no... Pero esto de vamos a hacer la cena, la cena, la sobremesa y todo eso... Mucho. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Oye, ¿por qué no tienes redes sociales? Te voy a dejar... Estamos acabando. Te voy a dejar... Sí, sí. Pero quería preguntarte eso antes de dejarte ir. Por muchas razones, porque ya he pasado la moda, ya no soy como el tribal que he caído, ya he conseguido pasarlo. Veo cosas perniciosísimas y obviamente las herramientas útiles lo son y están ahí, no las voy aquí a descubrir y las afirmo. Pero veo cosas muy perniciosas y son grandes pérdidas de tiempo. Claro, depende de cada uno. Yo sería de los adictos. Yo sería de los adictos. Yo perdería mucho tiempo. Y ya lo pierdo con otras cosas, entonces no quiero perderlo más. Y luego hay algo que me gusta, que me enorgullece, porque hay algo... Instagram, de verdad, se puede utilizar muy bien, pero es tan fácil utilizarlo mal. Y veo tanta vergüenza, veo tanta gente exponiéndose, que es como algo ya tan... Un signo del momento en el que estamos viviendo y de la sociedad que no me... Que repelo, porque, vuelvo a insistir, hay gente que lo utiliza muy bien, hay gente que se expone y lo hace muy bien, pero... Eso está así, pero es un signo. Es un... Quiero mostrarte... Hay gente que se graba llorando. Sí, sí, sí. Estoy llorando y... Tú estás zumbado de la cabeza, a mí qué me importa, que estoy llorando como... O sea, a mí qué me importa, pero ¿cómo puedes pensar que a mí me importa? ¿No? Hoy he comprado esto, hoy he hecho... Pero, ¿en qué momento...? Entonces, bueno, solo es el mundo que nos ha tocado vivir y lo asumo, pero no quiero participar de eso. Y no tienes otras... No tienes cuentas... No, no, no. No con tu nombre. El otro día me di cuenta que hay en Twitter una de Rodrigo Sorogoyen, porque yo me meto en Twitter en los momentos de estrenos para ver un poco el termómetro... Pero tienes una cuenta, entonces... Pero no la he hecho yo. Ah, no, yo me meto en Twitter sin mi cuenta. De hecho, a veces no me deja seguir. Ah, pero... Yo meto asbestas. Twitter.com... No necesitas entrar para buscar tweets y eso. Ah, vale. Eso lo sabía. Me costó muchos años entender. Claro, yo lo sabía. Pero aquí me dijo, pero métete, si no... Y yo, pero que no tengo cuenta. Dice, que tú pones ahí asbestas y sabes lo que ha salido de asbestas. Y yo solo... Y de hecho, ahí me he vuelto adicto. De repente no tengo una café ni me pongo. Y yo, tío, deja de mirar. Evidentemente, para los estrenos lo veo normal. Pero mirando eso, me di cuenta que hay una cuenta de Rodrigo Serogoyen que ha creado alguien. Y llamé a mi amigo el informático, como yo le llamo. Que no es informático, pero es el amigo informático de muchas áreas de mí. Y le digo, tío, esto no quiero. A ver qué va a pasar. Y dice, tranquilo, tiene 20 seguidores. No publica. Claro, no sé si publica o no, pero vamos. Pero no, no, no tengo cuentas falsas para nada. Bueno, Rodrigo, te voy a dejar que te vayas. Yo me quedaría más, tío. No, ya me has dicho... No, me tengo que ir, pero que estoy muy a gusto y que estaríamos una hora más tranquilamente. Porque yo he estado súper a gusto y cuando estoy tan a gusto me entra la neurosis de... Él estará tan a gusto conmigo. Ah, no, no, muy a gusto. Él estará tan a gusto conmigo como yo. Le habré caído bien. Seremos amigos. Muy a gusto. Me da pena, tío, pero yo estoy en una época en la que... Bueno, una época. Yo soy así y no me gusta y lo quiero cambiar. Pero eso de aprovechar... A lo mejor un poco lo que hemos dicho de los 40 años, de aprovechar el día al máximo. Y eso, por una, está muy bien porque hago muchas cosas. Pero por otro, no disfruto... Me encantaría ir sin reloj y sin agenda. Y voy con reloj y con agenda. Y me jode porque hay veces que me viene muy bien porque, oye, que me tengo que ir. Pero aquí, por ejemplo, estaría una hora más hablando. Porque es verdad que hemos tocado muchos temas y podríamos tocar otros muchos más. Aquí vas a poder... No hay volumen 2. Pues eso te voy a decir. Aquí vas a poder venir cuando te apetezca. O sea, que yo espero que sea la primera de una saga de diálogos con Rodrigo Sorogoyen. El día de mañana, cuando tengamos los dos 60-70 años, yo publicaré un libro que es Diálogos con Sorogoyen. Exacto. Yo diré, esto se acaba, es que se acaba ya la vida. Recopilando nuestras conversaciones, ¿no? No te creas que es mala idea. Amigo, gracias. A ti. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias. 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 Gracias.